Larga vida al ocaje capítulo 101. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Vórtice puerta de la tierra del clan. Masaiko mira hacia abajo y piensa, algunos tienen miedo de entrar porque no sabe cómo enfrentarse a Yizi. Después de un largo silencio, Masaiko apretó los dientes y finalmente tomó una firme resolución. No esperaba que una sombra oscura cubriera su campo de visión. Una espalda un poco familiar lo golpeó directamente, Masaiko se encontró con un poco de mala suerte en los últimos días. No hace mucho, fue golpeado por Uchiha Kagami, y hoy fue derribado al suelo nuevamente. Caminando hacia atrás, Masaiko suspiró, sin mirar hacia arriba. Este tipo de cosas no tienen nada más que ver excepto mi segunda discusión. Efectivamente, llegó la voz familiar de Hinton, maestro señor, ¿estás bien? Masaiko miró hacia arriba a regañadientes, extendió la mano, quería que Hinton lo ayudara, las ocho puertas interiores se han abierto durante demasiado tiempo y las repercusiones no se han eliminado por completo. También puede ser que Masaiko se haya vuelto perezoso debido a su edad y no quiera escalar solo. Quien sabe que Hitomi ayudó a mitad de camino y de hecho lo soltó, Masaiko volvió a caer. Masaiko lo miró fijamente, quien sabe que Hitomi se cubre la cara con ambas manos. Uh uh, señor señor, lo siento, te pareces demasiado a mi maestro muerto. Estuve emocionado por un tiempo, y aún más cuando me miraste. Masaiko se quedó sin habla por un rato y no supo qué decir. Simplemente se sentó en el suelo y miró bien al maestro discípulo que lloraba. Diez minutos después, Hinton dejó de llorar. Al ver que Masaiko todavía estaba sentada en el suelo, lo siento se frotó la cara y dio un paso adelante para ayudar. Masaiko se levantó y no tuvo tiempo para hablar, Hinton gritó a la estación del vórtice, Jitsi. Sal, hay un lor lor como un maestro. Masaiko tenía una línea negra en su rostro, y el miembro del clan vórtice apareció y observó. Realmente parece gran anciano. Simplemente parece mayor. Al escuchar el sonido, Jitsi salió de clan land. Al ver a Masaiko, se frotó los ojos con incredulidad. Después de apretar ambos puños, la actitud imponente se acercó a Masaiko agresivamente. Masaiko se hundió en su corazón, como era de esperar, Jitsi todavía me culpa. Quien sabe, acercándose a Masaiko, Jitsi golpeó a Thuncton en la cara, Hinton gritó y salió volando. Idiota, ni siquiera reconoces al maestro. Jitsi derramó lágrimas y abrazó a Masaiko, maestra, pensé que tú también me habías dejado. Masaiko suspiró, saludó a todos los que estaban mirando y les pidió que regresaran. Realmente gran anciano. Muy bien, el gran anciano está vivo. Esta vez la ubicación del ocaje debe ser nuestro clan Uzumaki. Después de 10 minutos completos, Jitsi se calmó y tiró de Masaiko para preguntarle esto. Masaiko les contó estas experiencias a Jitsi y Hinton, y luego dudó, suspiró, es mi culpa la muerte de Asina. Si no causara tal entrometimiento en Eden Cloud Village, Tobirama y yo no iríamos a Eden Cloud, Eden Sand Village no necesita que vayas allí. Jitsi se quedó en silencio por un momento, sacudiendo la cabeza, maestro, no te culpe, si soy más fuerte en el campo de batalla, Asina no morirá. Masaiko no dijo nada más. Conocía la trama y sabía que la mayoría de las razones de la muerte de Asina estaban en él. Desde que decidí salvar a Tobirama, sabía que algunas cosas serían diferentes, pero no esperaba que el primer efecto fuera así. Masaiko siguió a Jitsi al salón de residentes, y permaneció en silencio por un rato, comenzó a hablar y preguntó, ¿qué hay de Nanako y Hensuke? Fueron a visitar el pequeño clan de Konoha uno tras otro por el lugar del tercero Kage, pero como Loro Kage todavía está vivo, los recuperaré. Jitsi respondió, no es necesario, muchos miembros del clan Vórtice me vieron regresar, y se estima que después de un tiempo, recibirán la noticia. Después de todo, a diferencia del clan Uchiha, solo Jin y Uchiha Izumi también saben que Masaiko ha vuelto. El clan Uzumaki tenía demasiados miembros del clan para saber que Masaiko no ordenó mantenerlo en secreto. Se estima que todo Konoha se extenderá después de un tiempo. Efectivamente, como esperaba Masaiko, en menos de una hora, la estación de Vórtice se convirtió en un lugar de encuentro para el gran clan de Konoha. Todos entraron para saludar a Masaiko y luego empezaron a preguntar por Tobirama. Masaiko no se molestó en explicar uno por uno, les dejó encontrar un lugar para sentarse, y los demás se juntaron y dijeron. Nanako y Gensuke regresaron a la mitad, y Masaiko no explicó demasiado. Espere a que Masaiko se sienta casi y agite las manos para silenciar el pasillo. Masaiko miró alrededor del salón y casi todos los clanes estaban allí. Las seis disciplinas de Tobirama, Uchiha clan, Yuga, Ino, Shika, Cho. Tobirama está vivo. La primera frase de Masaiko cambió la complexión de la audiencia. Algunas sorpresas y algunas decepciones fueron los ojos de Masaiko. Pero Tobirama resultó herido y necesitó de medio año a un año de cultivo. Este periodo de tiempo, Konoha necesita elegir un nokaje para dirigir los asuntos. Inesperadamente, todos los presentes se quedaron en silencio esta vez. Después del silencio, en realidad miró hacia Gensuke. Obviamente, además de la influencia de Masaiko, las esperanzas de Gensuke de convertirse en nokaje han aumentado enormemente. El líder del clan Nara sacudiendo la cabeza suspiró, Masaiko anciano, ¿no estaría de acuerdo también en que el vórtice Gensuke se convierte en la generación del nokaje? Masaiko se rió, miró hacia, revelando la fuente esperada, suspirando, en nombre del nokaje, déjame hacerlo. Todos en la escena fueron asombrosos, y luego la mayoría de la gente se relajó. Obviamente, Masaiko era mucho mejor que Gensuke. Masaiko miró la cara de todos, parece que todos no tienen opinión. Entonces, déjame anunciarte lo primero que debes hacer como reemplazo del nokaje. Masaiko miró hacia Gensuke quien estaba un poco decepcionado. A partir de hoy, esta estación de vórtice en Konoha será cancelada. Gensuke, regresa con el miembro del clan, cuando Tobirama se recupere, volveré y construiremos nuestro país. Por supuesto, la alianza entre vórtice y Konoha no cambiará. Masaiko mira a todos en la presencia mostró una expresión de sorpresa, suspiró, suspiró secretamente en su corazón. No esperaba que el vórtice estuviera fuera de sintonía con Konoha, hay demasiados miembros del clan. Se hace tarde hoy, regresemos y comuniquemos estas cosas que le dije a los miembros del clan. Además, mañana por la mañana temprano, tendré una reunión de ancianos en la residencia Okage para resolver el retraso de este periodo de Konoha. Uno tras otro despidió a cada clan, Masaiko miró a Gensuke con sorpresa y una sonrisa, se rió, Tú eres Daimyo después de la fundación del país, hay presión. Gran anciano, tenga la seguridad de que trabajaré duro. Trabaja duro, yo también tengo que trabajar duro. Masaiko suspiró. Esta vez, la herida de Tobirama y la muerte de Asina le hicieron saber que cualquier pequeña decisión de él mismo puede tener un impacto profundo. A partir de ahora, este mundo ya no es su obra original familiar de Okage. Al mismo tiempo, Hiruzen, que acaba de dejar la estación de vórtice, va con Danzo. Danzo, el maestro está vivo, es realmente bueno. Hiruzen comenzó a hablar emocionado. Danzo vaciló, tropezó y empezó a hablar, Sí, sí, muy bien. Vaya, escuché que Shifu todavía estaba vivo en la estación del vórtice. ¿Mi primera reacción sería de decepción? No, esto debe ser una ilusión. Lon live de Okage capítulo 102. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Al día siguiente, Okage residence. Masaiko llegó aquí temprano, de pie frente a la enorme ventana de vidrio transparente, con vista a todo Konoha. De hecho, me convertí en el Okage de Konoha, en realidad la impermanencia del destino, Masaiko agitó las manos con un suspiro de emoción, y Ambu, que estaba cerca, entró. Mira una máscara familiar, sintiendo el chakra familiar, Masaiko frunció el ceño, frunció el ceño, Guze, Ambu eres solo tú. ¿Por qué te apareces a mí todo el tiempo? Guze no respondió, Masaiko se rió, está bien, los conocidos son buenos manejando las cosas, y tú serás responsable de enviarme una carta y demás. En nombre del oro Okage, mi nombre es Comandante Ambu. Uh, Masaiko hizo una pausa. Entonces ve a buscarme un mensajero. Guze apareció, Masaiko negó con la cabeza, agrégame un pronombre, entonces, ¿cómo puedo tener una buena relación con mi jefe en el lugar de trabajo, espera a que te dé zapatos? Murmuró Masaiko, sentado en el escritorio de Okage. Solicitud confiada C-Rank, solicitud confiada B-Rank, solicitud confiada C-Rank, tomando tres documentos seguidos, Masaiko frunció el ceño y apretó, ¿Todo esto es que diablos, Okage también aprueba la comisión de misión en persona? No es de extrañar que Tobirama estuviera tan ocupado antes. Tienes que establecer una comisión. El digno lor Okage puede ver la misión de rango S en persona. Entonces, antes del establecimiento. Masaiko rápidamente ojeó cada archivo y lo dividió en cuatro. Una copia de rango C, una copia de rango B, una copia de rango A, y una copia de rango S y otros, Masaiko mira varios documentos irregulares, satisfecho con un asentimiento. Otro ambu entró, en nombre del oro Kage, tres ancianos están aquí. Entendido, déjalos entrar, Masaiko agitó su mano y murmuró en su corazón, ¿Cómo lo vio este ambu? ¿Cómo se llama Winran? ¿Ambu son solo dos de ellos? Después de un minuto, tres ancianos se acercaron y se sentaron en sus asientos. Masaiko estaba sentado en el asiento principal, y luego, emocionado, dijo. La última vez que me encontré aquí fue con Asiram haciendo Okage. No esperaba que yo también fuera un Okage. Tres ancianos se miran entre sí, Uchiha y Zumi también niega con la cabeza y susurra. Abuelo de Masaiko, tú eres la generación Okage. Masaiko lo miró sin refutar, cuéntame sobre el negocio, hay algo para comenzar, nada para retirarse. Tres ancianos se quedaron atónitos por un momento, luego reaccionaron por un momento, sin palabras. Masaiko miró a su alrededor y se dio cuenta de que los había llamado, y descubrió que realmente no había nada que decir. Duda, solo puedes empezar a hablar, antes, fue el ninja de Eden Cloud Village quien nos asedió a mi y a Tobirama. Su Honin fue básicamente asesinado y herido en esa batalla. Se estima que los ninjas de rango S solo tienen el tercer Raikage. La ubicación es inestable. ¿Qué piensan ustedes? En una pregunta atrevida, ¿te conviene hacerlo ahora? La pregunta fue hecha por el líder del clan Nara, que también preguntó las voces de los otros dos ancianos. Masaiko vaciló, puedo hacerlo, pero es mejor no hacerlo por el momento. Los efectos secundarios de sus ocho puercas interiores aún no han pasado, y no quiere desperdiciar el punto de testigo en la columna del cuerpo. Es mejor dejarlo en paz, continuó el líder del clan Nara. Ahora el segundo Kage todavía está herido, Lady Mito todavía está embarazada, tu condición no es buena y Eden Sand Village no ha abandonado completamente la agresión, Eden Cloud Village, según tú, no puede ser restaurado temporalmente, es mejor calcular con ellos después de seis meses o un año. Masaiko asintió, ¿un año? Puede que no se restaure en diez años. De hecho, todavía había una persona participando en la guerra, y se con su chikage no, de lo contrario Tobirama no estaría tan gravemente herido. Espérame un rato y ve con él para ajustar cuentas yo mismo. Masaiko dedujo por completo su miserable olla en la cabeza de Wu. Tres ancianos se miran el uno al otro, sin objeciones. Es Eden Sand Village al final, y nosotros somos los ganadores, dijo Masaiko a mitad de camino y fue interrumpida por el clan Yuga. En nombre del oro kage, Eden Sand Village debería haber enviado un libro de alianza antes. Masaiko hizo una pausa y se levantó para mirar por lo menos en la cuarta ronda. Esto, Masaiko tomó un documento y miró a su alrededor. Es realmente un libro de alianza, la cara de Eden Sand Village es tan arenosa, es gruesa. Masaiko miró a tres ancianos y sacó un dibujo preparado durante mucho tiempo. Esto es lo único que tengo que salir esta vez. Se le entregará un dibujo de arma para que lo arregle. Preste atención a la confidencialidad. Tres ancianos circularon, todos fruncidos. Abuelo de Masaiko, parte del material sobre esto puede no ser mucho para Konoha. Ve a Eden Sand Village para charlar, qué falta y sobre qué educarme, y pronto se difundirá la noticia de que Tobirama y yo seguimos vivos. ¿Cómo puede ser tan fácil formar una alianza sin dar nada? Masaiko dijo con una sonrisa. Sí, lucha contra él si no estás de acuerdo. Uchiha Izumi también debería reconciliarse. Masaiko le sonrió y dijo. Está bien, la próxima vez Uchiha tendrá un poco más de miembro del clan. Uchiha Izumi también cambió de rostro, manteniendo los ojos cerrados. Está bien, Konoha no debería tomar la iniciativa de pelear guerras extranjeras en poco tiempo, y se estima que nadie se atreve a meterse con nosotros. Tres ancianos asintieron con la cabeza. ¿Está todo bien? Preguntó Masaiko. Al no ver a nadie que respondiera, Masaiko sonrió, sosteniendo los papeles de su escritorio. C-ran comisionado, y Uchiha Izumi, tu repasa. Aquí por rango B, clan Yuga. El rango A es tuyo, líder del clan Nara. Tres ancianos se miraron, Uchiha Izumi también comenzó a hablar. Abuelo de Masaiko, todavía hay trabajo por hacer en mi clan. Te lo dejo a ti, a menos que saltes el acantilado para mostrármelo. Masaiko agitó su mano. Uchiha Izumi también cambió de rostro, suspiró y luego dijo, y comenzó a revisar las comisiones. En nombre del oro Kage, realmente tengo algo sobre Yuga, el clan Yuga sintió que no podía controlar las manos de Masaiko. ¿Algo? Investigaré el pájaro enjaulado mañana. Supongo que tienes más que hacer. Hubo un sonido de puesta en marcha desde un lado, y el líder del clan Nara ya había comenzado a trabajar. Mira, que bueno es esto. El clan Yuga respiró hondo y comenzó a mirar la comisión como un destino. Masaiko echó un vistazo a su alrededor, tomó la última siesta, hizo un recuento y solo quedaron cuatro, asintió satisfecho. Información de la Tierra de los Ríos. La sección norte de la Tierra de los Ríos ya no es habitable, y la mayoría de los plebeyos y ninjas se han mudado a la Tierra de Agua Caliente original y están nuevamente sumidos en el caos. Caos, involucrado en la disputa entre Konoha y Eden Cloud Villaje, no me culpes por disparar allí. Masaiko murmuró y se hizo a un lado. En cargo de Rango S. Un importante líder político de Land of Fire se prepara para una visita amistosa a Land of Lidning y contrata protección ninja. Masaiko miró a izquierda y derecha, la comisura de la boca se contrajo, suspiró sacudiendo la cabeza, tomó el bolígrafo y escribió seis grandes palabras. Déjalo ir al infierno. Información sobre Eden Waterfall Villaje. Hace medio mes, los ninjas de Eden Waterfall Villaje asaltaron Eden Stone Villaje. Debido a la feroz ofensiva de Eden Mist Villaje y la fuerza de defensa insuficiente de Eden Stone Villaje, Eden Waterfall Villaje arrebató con éxito el Seven Coils Chomey. Todavía hay este tipo de cosas, recuerda que Eden Stone Villaje compró Seven Tiles pero costó mucho dinero. ¿Fue una venganza? No. Información sobre Eden Rain Villaje. La lucha civil en Eden Rain Villaje ha amainado durante muchos años, y un ninja llamado Anzo se convierte en el líder. Anzo, Masaiko perdió sus pensamientos. No esperaba que estuviera en el escenario de la historia tan pronto. Si, mis nietos que ahora están activos en Ninja World pronto se convertirán en bisnietos, Tir Kageai, Anzo, Iruzen, Onoki. Masaiko se levantó, volvió a su escritorio y se sentó, mirando a tres ancianos en el fango de la revisión encargada. Okage se siente bastante bien, larga vida al Okage capítulo 103. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Está bien, está bien, le diré al Oro Kage, el líder del clan Nara asintió una y otra vez, su rostro estaba amargado. Al entrar en la residencia Okage, mira a Masaiko que yace detrás de su escritorio, luciendo indefenso. En nombre del Oro Kage, este ya es el sexto. Está bien, es bueno acostumbrarse y habrá más en el futuro. Ha pasado un mes desde que Masaiko se convirtió en Okage, y Masaiko acaba de recibir su sexta queja. Demonios, alguien realmente se atrevió a quejarse con Okage. Siempre siento que algo anda mal, Masaiko no dijo nada, pero murmuró en su corazón, Okage es difícil de hacer. El líder del clan Nara suspiró y luego dijo, no hay forma, en nombre del Oro Kage, al menos sea amable con Landozire. Masaiko miró, sentándose con la espalda recta, ¿puede esto culparme? ¿Él siempre quiere visitar alguna tierra del rayo, no es esto una muerte? Pero al menos eres educado. Soy Okage, ¿pero todavía tengo que mirarlos? Ahora Ninja World no está tranquilo. En caso de guerra, depende de la financiación que den. Masaiko sacudiendo la cabeza, no siempre es posible confiar en los demás, ¿no desarrollarías la construcción económica en Konoha? ¿Construcción económica? El líder del clan Nara aparecía en blanco. Tú, uh, cuando no lo dije. Masaiko acababa de tener dos ideas, pero descubrió que no tenía nada. ¿Tengo que decir que criar una familia para enriquecerse criando cerdos? Masaiko sonrió amargamente. Después de tantos años, se olvidó de cómo el protagonista de la familia ajena desarrollaba la economía, y no le prestó atención. En nombre del oro Kage, dijo el líder del clan Nara impotente, espero que... Está bien, me entienden. Masaiko agitó su mano, interrumpido impotente. Pero mi corazón pensaba en secreto. ¿Lo ves venir de nuevo? No voy a golpearle los dientes delanteros. Una cosa más, la compensación de guerra para Iden Sand Village ha sido enviada, deberíamos empezar a movilizar herreros ahora. El líder del clan Nara luego comenzó a hablar. Masaiko sonrió y asintió, sintonízala, Iden Sand Village es suave. Puedes flexionar y estirar, probablemente estoy trabajando en Shukaku Hinchuriki. Hace casi un mes, Masaiko envió a Iden Sand Village un libro de alianza perteneciente a Iden Leaz Village. Por supuesto, para mostrar la amistad de la alianza, Iden Sand Village necesitaba proporcionar a Konoha una gran variedad de minerales. Tierra de viento Aunque la superficie terrestre es la más grande, los recursos naturales son los más escasos en los cinco grandes países. De lo contrario, no podrás ver el enfrentamiento entre Iden Cloud y Konoha. El documento de Masaiko asfixió a Second Kasekage, y las heridas de Mito casi regresaron. Sin embargo, es más fuerte que otros. Second Kasekage finalmente envió un libro de alianza, pero varios recursos naturales se escribieron por la mitad, con la esperanza de negociar con Masaiko. Inesperadamente, Masaiko agregó el 50% sobre la base del original y lo envió de regreso. Pensé que sería un período de tiempo, pero no esperaba que Second Kasekage fuera tan suave. En nombre del oro Kage, a sus Wantails realmente no les importa. El líder del clan Nara dudó por un momento y comenzó a hablar con un poco de preocupación. Masaiko sacudiendo la cabeza, no todo el mundo es Mito. No pueden ejercer el máximo poder de la bestia con cola. ¿Hay algo más? Masaiko se recostó de nuevo, y recientemente sintió que Okage estaba más cómodo que acostado en casa. El líder del clan Nara hizo una pausa y recordó. Los estudiantes de la academia están a punto de graduarse. Oh, ¿hay algún personaje genial? Hay un niño, de solo 7 años este año, solicité la evaluación de graduación y se espera que apruebe. Respondió el líder del clan Nara. Oh. ¿Cuál es tu nombre? Genio. Masaiko todavía es vago, y Sanin de 6 años todavía tiene 2 o 3 años, así que graduado a los 7 años, realmente no le importa mucho. Es de la familia del clan Ataque, un joven genio llamado Ataque Sakumo. ¿Quién? Masaiko se sentó erguido. Ataque Sakumo, ¿hay algún problema? No hay problema. Masaiko respondió, recostándose de nuevo, con pensamientos en su corazón. ¿Cómo lo olvidé? Colmillo blanco de Konoha, Masaiko murmuró, ¿hay algún conocido en esta época? Por cierto, líder del clan Nara, la academia de Konoha todavía tiene un estudiante llamado Mikgui. ¿Podría Duy? No tengo muy claro. Masaiko frunció el ceño, el padre de Kakashi y el padre de Gui deberían ser casi mayores, ¿estás buscando a Mikgui? Olvídalo, el oro siempre brilla. Masaiko no dijo mucho, pero el líder del clan Nara susurró en su corazón. Parece que necesita prestar atención a Mikgui, abuelo de Masaiko. La voz de la niña venía de afuera y el rostro de Masaiko estaba indefenso. Yuna, te volviste a faltar a clases. El nombre es Vórtice Yunai, de 7 años este año, es hija de Yizi, después de la muerte del Vórtice Asina, Masaiko la ama mucho por su culpa interna. Y debido a la relación de Yizi, Masaiko simplemente la hizo llamar a su abuelo. Esta niña, de solo 7 años, se ha convertido en una de las generaciones más grandes excepto Masaiko Konoha. El líder del clan Nara sonrió amargamente. Una niña de 7 años y sus compañeros se sentían incómodos. Esa generación del oro Kage, está bien, yo iré primero. Masaiko agitó las manos, miró. Yuna vino a su lado y volvió a preguntar. ¿Por qué faltaste a la escuela otra vez? Yuna frunció los labios, abuelo de Masaiko, he aprendido todo en la academia. Consolide los cimientos, dijo Masaiko con una sonrisa, sintiéndose como un déjabú de escuela intensiva de tercera clase de la vida anterior. Hablando, casi me reí en voz alta, suspiré y luego dije, empieza a hablar. Olvídalo, no vayas si no vas. ¿Por qué no solicitaste la evaluación de graduación este año? Yuna heredó perfectamente el talento innato de Yizi. Con tan solo 7 años, ya tiene la fuerza de Genin. Yuna sacudiendo la cabeza, abuelo de Masaiko, me enseñas algunos trucos de ninjutsu, mi madre siempre decía que todavía era joven y se negaba a enseñarme. Pero tenemos un odioso cabello blanco en mi clase, siempre golpeo a Don. No lo gane. Quiero ganarlo y graduarme. ¿Pelo blanco? Masaiko se congeló. ¿Ataques a Kumo? Una asintió con la cabeza, ¿lo conoces? El líder del clan de Nara acaba de decir que solicitó la graduación. ¿Qué? Yuna gritó. Este odioso cabello blanco. También quiero postularme para la graduación. Hablando, salió corriendo en pleno apogeo. Masaiko se congeló, sonriendo amargamente sacudiendo la cabeza, esta niña y Yizi en la infancia no son nada en absoluto. Sin embargo, parece que salió de la sombra de perder a su padre. Efectivamente, le pedí a Yizi que la enviara a la academia. D. Masaiko se rascó la cabeza, se siente como si Yuna tuviera una buena relación con Sakumo. Un pensamiento pasó por la mente, de repente quería ser un casamentero. Si Yuna y Sakumo hacen pareja, ¿nacerá Kakashi? Masaiko vaciló. No importa que, la trama es diferente de todos modos, y Kimu Kakadon no importa. Entonces, primero haz un encuentro casual. ¿O salvas a la belleza del héroe? Masaiko se rascó la cabeza. Organizando un matrimonio, Old Antique Uzumaki Masaiko está en línea. Lon libe de Okage capítulo 104. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. En nombre del oro Kage. En un saludo, Masaiko asintió, respondió y entró en el departamento de armas recién establecido de Konoha. Luka ya parece un cañón de difusión de chakra, Masaiko está satisfecho con un movimiento de cabeza. Este periodo de tiempo, Masaiko también puede verse como la razón por la que Land of Fire se llama el país más rico. El material de Land of Wind solo es equivalente al material recolectado por el cuerno de oro, pero el material que se puede ajustar con el poder de Konoha es decenas de veces. Con tantas materias primas, Masaiko básicamente no ayudó, y en solo un mes y medio, el producto terminado estaba casi listo. Demasiado abuelo, estás aquí. Al ver a Masaiko, Xianghi lo saludó y pensó. Pronto haremos el dibujo del producto terminado del arma que nos diste. Xianghi ahora está a cargo del departamento de armas recién establecido, y Masaiko ha sido designado como jefe adjunto de sección del departamento de armas. Por supuesto, un puesto tan importante debe otorgarse a personas de confianza. En cuanto al jefe de sección, un grupo de personas se apresuró a hacerlo, pero Masaiko lo dejó vacante temporalmente. Xiao Shiwan, deberías crecer rápido. Masaiko siente que esta posición sigue siendo la más adecuada para Orochimaru, y tal vez investigará algo extraordinario. Tal vez Ashirama quiera la paz. Tal vez no se entiendan entre sí con Ninja World. Tal vez en el futuro Orochimaru pueda desarrollar un misil entre municiones Chakra. Se nivelará en dos rondas. Masaiko se rió para sus adentros, miró a Xianghi junto a él y comenzó a hablar, ¿Ahora estás listo para hacer un producto terminado? Entonces, ¿qué piensas? Xianghi se sorprendió, Uh, también abuelo, lanzaremos por lotes en el futuro, probablemente alrededor de 10 materiales. Masaiko sacude la cabeza. Suspiro, no hay espíritu de investigación científica en absoluto. ¿No quieres hacer algunas mejoras al cañón de proliferación de Chakra? ¿Hay margen de mejora con esta arma? Kenji se sorprendió al empezar a hablar. Por supuesto, por ejemplo, ¿qué tamaño se puede reducir para llevar, y las reservas de Chakra y demás se reducen? Masaiko dijo 2. Xianghi mostró una sorpresa, Entonces, ¿qué mejoras has hecho? Masaiko no tiene más remedio que cambiarlo si puede mejorarlo. Esta tecnología de Chakra le es completamente desconocida. En los últimos dos meses, no ha estudiado los dibujos, esperando agregar un atributo como la investigación científica a la columna de atributos, y es aceptable agregarle algunos puntos. Pero hasta ahora, no hay ninguna pista sobre qué condiciones especiales pueden ser necesarias. Masaiko sacudió la cabeza y respondió No, puedes hacerlo tú mismo, y se alejó del departamento de armas. En el camino de regreso a la residencia Okage, muchas personas tomaron la iniciativa de saludarlo, pero Masaiko estaba inmerso en sus pensamientos. Si la tecnología de Chakra es reemplazada por tecnología de energía, murmuró Masaiko, ¿Cómo podemos generar electricidad? Y no siempre podemos generar electricidad a partir de ninjas. Masaiko sacudiendo la cabeza con dolor en su rostro, Realmente quiero desarrollar algo de tecnología negra en Okage, ¿Pero qué no voy a hacer en realidad? ¿Por qué no fui científico y demás en mi vida anterior? Solo puedo ver si puedo hacerlo por casualidad en el futuro. Crea un nuevo atributo. En Pensando, Masaiko de repente sintió que su Chakra tenía una pequeña fluctuación extraña. Muerde su dedo, convocando a Justu. Un pequeño Katsuyu apareció frente a él, y Masaiko se sorprendió al comenzar a hablar, Señor Katsuyu, ¿Tobirama se culó tan pronto? No se ha recuperado por completo, pero no es gran cosa, e insiste en volver. Masaiko se rascó la cabeza. Esta generación de Okage solo se había hecho durante dos meses y medio, y estaba a punto de ser despedido. Pensé que podría hacer Okage durante un año, pero no esperaba que terminara tan pronto, Masaiko en realidad tenía algo de desgana. ¿Se acaba de ir? Preguntó Masaiko. Sí. De acuerdo con la distancia desde el bosque Shikotsu a Konoha, se espera que llegue por la noche, regrese primero y se acueste para encontrarse con mi trono de Okage. Masaiko murmuró, levantó la invocación y regresó a la oficina del Okage para dormir. Como resultado, Masaiko sintió la onda familiar de Chakra menos de una hora después. Se sentó erguido de repente, ¿Qué demonios? ¿Por qué tan rápido? Con solo pensarlo, un renacuajo, Tobirama apareció en la residencia Okage. Al mismo tiempo, había dos Zambu cercanos, posando alerta, ver a Tobirama, saludando con una reverencia, Loro Kage. Tobirama agitó las manos y los dos Zambu se alejaron. La cara de Masaiko se puso negra, y ambos Zambu lo ignoraron de principio a fin. Tobirama, ¿Por qué eres tan rápido? Date prisa usando Flying Thunder God Jutsu. Tobirama miró hacia Masaiko y tosió dos veces. Dos abuelos, no esperaba estar en coma por más de dos meses. No estoy seguro del lado de Konoha, así que me apresuré a regresar. Masaiko frunció el ceño, ¿Sigues tosiendo? ¿No te curas? ¿No tengas miedo de convertirte en Gekou Ayate? ¿Y, Katsuyu Lor no te habló de Konoha? ¿Tienes prisa conmigo? Tobirama primero se congeló, aparentemente no entendía que era Gekou Ayate. Pero después de tantos años con Masaiko, he aprendido a ignorar las sucias palabras de Masaiko. Katsuyu Lor me le dijo, pero todavía no estoy seguro. ¿Por qué no hay que preocuparse? Dijo Masaiko cada vez más tranquilamente, aparentemente pensando por qué Tobirama no se sentía cómodo. Se quedó mirando, segundo abuelo, estoy actuando como un reemplazo del ocaje, ¿cuál es tu preocupación? Este periodo de tiempo, recibí menos de 15 quejas. Tobirama se congeló, la comisura de la boca se contraré, segundo abuelo, he estado en el ocaje durante 5 años y no he recibido 15. La cara de Masaiko se oscureció, dije que sus clientes simplemente estaban presionando, y no me atrevería si acertara 2. Efectivamente, Nara clan líder es demasiado. Tobirama suspiró, realmente no hay nada que decir. Masaiko se puso de pie, el trono de ocaje te será devuelto. Resulta que ya estoy sentado lo suficiente. Cuando ocaje todavía tenga que estar enojado. Reúnanse, hagan las maletas y vuelvan a Jianguo Yu, el segundo abuelo no jugará contigo. Tobirama vaciló, segundo abuelo, asuntos del clan Uzumaki. Masaiko agitó su mano. Está bien. Podría haber atado a la fuerza Vortex y Konoha por completo. Fue un poco ingenuo. Después de todo, Vortex tiene demasiadas personas. El número de ninjas del clan es básicamente la mitad del número total de Konoha ninja. Tantas personas aparecerán el problema es seguro. Tobirama suspiró y luego dijo, Iré al vórtice. Masaiko asintió con la cabeza, caminó hacia la puerta y dijo con una sonrisa, Tobirama, esta vez en Eden Cloud Village, el segundo abuelo fue estúpido y casi te mata. No estás herido ahora, así que tómate un tiempo, la corriente de Konoha la fuerza, es por el momento con la que nadie se atreve a meterse. Y, Masaiko vaciló, Konoha tiene una gran ventaja, y no participaré en la guerra después. Dicho esto, Masaiko negó con la cabeza y salió de la residencia Okage. Todavía tenía resentimiento por la desesperación del marido de Yizi, en cuanto a los beneficios de la guerra, no te preocupes. Mira a la familiar calle de Konoha, Masaiko está un poco atónita. Vuelve al vórtice y construye nuestro propio país. La próxima vez que regreses, Konoha puede ser diferente. No sé qué tan grande es el cambio de trama, Masaiko estaba preocupado. Lonly video KG-105. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. El paisaje familiar apareció de nuevo frente a Masaiko. Después de siete años, Masaiko regresó al clan Uzumaki nuevamente. El equipo detrás de ellos los siguió. Este fue el último grupo de miembros del clan Vórtice que quedaba en Konoha. En este punto, el clan Uzumaki se retiró casi por completo de Konoha. Básico, porque a Konoha le quedan dos más. Uno es Mito. Se quedó en Konoha como debería ser por derecho. El otro es discípulo de Masaiko bueno. Solo dije que el oro siempre brilla, uuuh, tal vez la mierda siempre convoca conchas de mierda. Masaiko negó con la cabeza sonriente, Hinton no sabía cuando Mikdui fue descubierto, dos personas pájaros del mismo plumaje, Hinton confiscó la disciplina, pero había un pequeño seguidor detrás de él. También está bien. Hinton se queda en Konoha para ayudarme a prestar atención a algo. Aunque Masaiko no quiere ir a Konoha por el momento, no quiere perder por completo las noticias de Konoha. Abuelo Masaiko, ¿no dijo mamá que vendría a recogernos? Aparte, Yona pidió empezar a hablar. Masaiko también tenía dudas en su rostro, y su capacidad sensorial no encontró a Yizi. Puede haber algo retrasado, independientemente de ella, regresemos primero. Masaiko respondió, agitando su mano, y un grupo de personas lo siguió. Cuanto más cerca del vórtice clan Land, el rostro de Masaiko se volvió más extraño. Yuna, ¿no he vuelto en mucho tiempo? ¿Cómo se veía así el clan Uzumaki? Yuna también estaba confundida, abuelo de Masaiko, antes no era así. Masaiko se congeló y miró la expresión de todos detrás de él, todos mostrando una expresión en blanco. Aunque estas personas residen en Konoha, siempre hay personas que regresan a la tribu cada cierto tiempo. Con la respuesta de Yuna, el clan Uzumaki solo tiene estos edificios en los últimos meses. ¿Dónde están los plebeyos? ¿Gensuke hizo qué diablos? Masaiko murmuró, acelerando su paso. De vuelta en la casa del clan Uzumaki, la expresión de Masaiko era aún más aturdida. Un palacio se eleva y el entorno antes familiar de Masaiko ha cambiado por completo. Dentro del clan alguien ya los vio y los saludó rápidamente. Gran señor mayor. A modo de saludo, Masaiko asintió con la cabeza y le pidió al miembro del clan dentro del clan que resolviera al miembro del clan que acababa de regresar. Yuna, ven conmigo, encontré el chakra de tu madre. El sentido de Masaiko llegó al chakra de Yizi en el palacio. Los dos entraron al palacio y Masaiko escuchó una pelea que venía del interior. Hensuke. La habitación del profesor no se puede desmantelar. Yizi, me han pedido que reconstruya una casa mejor para el gran anciano, y dentro del palacio, también hay una residencia para el gran anciano. La casa original del gran anciano se ha deteriorado. Eso no puede ser demolido, tal vez al maestro le gustaría esa casa. Masaiko escuchó y comprendió gradualmente lo que estaba pasando. Al entrar en la habitación trasera, los dos que estaban discutiendo se dieron la vuelta, y junto a ellos había una mirada impotente de Nanako. Madre. Yuna gritó y corrió a abrazar a Yizi. Uh, gran señor mayor. Hensuke vaciló. Regresaste. Masaiko lo miró, me temo que no tendré un lugar donde vivir si no regreso. Nanako mostró vergüenza a un lado, maestro, Hensuke no quiso decir eso. Tu casa original realmente no podía vivir, y no podía ser reparada. Masaiko se congeló, mi casa. Su lugar de residencia en el clan Uzumaki fue cuando tenía menos de dos años, sus padres murieron y su hermano mayor se convirtió en el líder del clan, construido para él. Han pasado 60 años en Yuan y no es fácil que esta casa sobreviva. No hablaré de esa casa, Hensuke, ¿qué estás haciendo para construir un palacio tan grande? Hensuke se congeló, exponiendo, gran anciano, ¿no dijiste que querías construir una nación? ¿No necesita un palacio? Masaiko suspiró a regañadientes y luego dijo. También visité la capital del estado Tierra de Fuego hace más de 20 años, y de hecho hay un palacio daimyo, pero el tamaño es casi el mismo que el de su palacio actual. De acuerdo con sus intenciones, el palacio tiene que ser expansión, tenemos menos del 10% de Lan Dozfire. La pompa es más grande que Lan Dozfire, ¿es justo? Hensuke resopló y no tuvo nada que decir. Hensuke, ¿lo viste? El maestro no estuvo de acuerdo en construir un palacio tan grande. Jizi luego pronunció una oración. Nanako mostró impotencia. Descubrió que recientemente a esta joven hermana menor siempre le gustaba enfrentarse a Hensuke, y se sentía un poco incómoda en el medio. Masaiko también encontró la situación, un pensamiento pasó por la mente, con una sonrisa en su rostro. Hensuke, Daimyo de Land of Whirlpools, ¿puedes hacerlo? Hensuke dijo, Gran Anciano, ¿debería el nombre de nuestro país ser Tierra de Remolinos? Puedo hacerlo. Masaiko señala y asintió con la cabeza, después de hacer Daimyo, tienes que manejar al plebeyo adjunto al Clan Uzumaki, y luego servir como el líder del Clan del Vórtice no es muy bueno. La cara de Hensuke cambió, Gran Anciano, Nanako me ayudó a manejar. Masaiko sonrió sacudiendo la cabeza, deja que Jizi sea la líder del Clan, tu esposo y tu esposa administrarán la Tierra de los Remolinos con todas sus fuerzas. Está bien, maestro. Hensuke aún no había hablado, pero Jizi continuó hablando. El rostro de Yuanjie cambió y ya no se opuso. Masaiko asintió. Incluso si estuviera al margen, no estaría seguro de que entregaría el poder a Hensuke, pero con Jizi, sentía que habría mucha menos necesidad de su cuidado. Está bien, puedes seguir construyendo nuestro propio país, no me importa, no hay lugar para mí en el palacio. Masaiko saludó con la mano y salió. Gran Anciano, su nueva casa ha sido construida para usted, no muy lejos, y el antiguo líder del Clan también vive allí, y dejaré que lo lleve allí. Gritó Hensuke. Sobrino grande, olvídalo, iré a ver mi casa original primero. Masaiko se dio la vuelta y llegó a un hogar familiar. La casa está por todas partes con grietas, Masaiko frunció ligeramente el ceño. Es realmente imposible vivir. Estilo de la Tierra. Arcilla celestial. Sello de mano de Masaiko, Tian en el cielo aterrizó un poco de arcilla y pegó el lugar dañado de la casa. Masaiko sonrió, esto es demasiado feo. Pero, ¿hay algún ninjutsu que empellezca la casa? Resulta que es imposible. Olvídalo, e artestile. Abre el suelo y la roca. Masaiko destacó la casa del suelo y la selló con Sealing Scroll. Quédate, piénsalo. En cuanto a dónde vivir después, Masaiko frunció el ceño, no quería ir a la nueva casa que Hensuke construyó para él, porque sentía que el clan Uzumaki tendría problemas más tarde. Los países comenzaron a investigar a Hinchuriki, me temo que tomaré la idea del vórtice. El clan Uzumaki no tiene tanto miedo de que me ataquen, pero no puedo soportar perder a un miembro del clan en dos días. Masaiko murmuró, Konoha al oeste, al norte. Es Eden Cloud, y Eden Mist al este, así que vivo en Land of Whirlpools al noreste. Es bueno que el clan Uzumaki no sea grande. Aún cerca del mar, solo espera hasta que terminen los efectos secundarios de ocho puertas internas, puedes entrenar de nuevo, y quedan 300 puntos testimoniales, Masaiko no había peleado el título de usar vórtice en la anterior. Batalla. Con el paso del tiempo, Konoha estableció oficialmente Land of Whirlpools a principios del año 14. Masaiko mira emocionado Hensuke anunció que Land of Whirlpools estaba establecido, y estaba un poco decepcionado. Como era de esperar, ganó un testimonio una vez, ¿no funcionará de nuevo? Land of Whirlpools no establece en absoluto y le da un pequeño testimonio demuestra que no es factible. Shua repetidamente el testimonio sobre una cosa. Olvídalo, no quiero esta cosa hermosa. Lonely Bedeokage capítulo 106. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Land of Whirlpools acaba de establecerse y se celebró una gran ceremonia. La forma de la ceremonia sigue siendo un festival de máscaras con el que Masaiko está familiarizado. Tanto los ninjas como los plebeyos están inmersos en la alegría y la paz. Masaiko caminaba por la calle nueva y me sentí un poco triste en mi corazón. Sentí que Land of Whirlpools parecía más próspero que Konoha. ¿Cómo se puede destruir el clan Uzumaki en el trabajo original? Masaiko recuerda que el trabajo original probablemente fue en el segundo periodo de guerra, y la tierra de los remolinos fue destruida y un pequeño número de miembros del clan fueron exiliados. Segunda Guerra Mundial y Shinobi, ¿quién golpea a quién? Masaiko murmuró, totalmente impresionado, solo recordando que Konoha parecía estar golpeando Land of Rhein. No te preocupes por él, conmigo, además de Jiz y ellos, la tierra de los remolinos será destruida nuevamente, no llamaré Vórtice, y lo renombraré Babuino Vórtice. Al mismo tiempo, Kazama y el Underground original. Más de 5 años después de la batalla del Valle del Fin, Uchiha Madara, quien confió en el poder de Rinnegan, finalmente dominó el estilo Jin-Yang con la ayuda de Black Zetsu. Un par de Madara Rinnegan miró profundamente a Black Zetsu, ¿quién diablos eres? El estilo Jin-Yang no es algo que mi encarnación de fuerza de voluntad pueda dominar. No importa quién soy, Black Zetsu también renunció a su reclamo de la encarnación de la fuerza de voluntad de Madara. Es importante que me necesites ahora, y necesito tu ayuda más tarde. ¿Mi ayuda? La expresión de Madara se movió, mirando hacia la enorme estatua demoníaca del camino exterior detrás de él. Con esta cosa, mis movimientos están completamente restringidos. Esta es la habilidad ocular de 6 caminos. ¿También puedes desbloquearla? Black Zetsu sacudiendo la cabeza, Rinnegan tiene más que esta habilidad. Madara vaciló e inmediatamente respondió. ¿Cielo giratorio? Black Zetsu asintió, sí, solo encuentra a alguien que lleve tu Rinnegan, y después de que mueras, comienza la rueda de la vida del cielo giratorio. Madara estaba pensando profundamente. Este tipo sabe demasiado. Pero quiere aprovecharse de mí. No hay mucha gente que pueda llevar mi Rinnegan y usar Revolving Neaven. Black Zetsu asintió, es cierto que no hay mucha gente así. Es fácil encontrar gente. Senju y Vortex pueden usar a cualquier miembro del clan, pero el cielo giratorio no puede ser liberado a voluntad. Senju, Vortex, una silueta de Asirama y Masaiko emergió de la mente de Uchiha Madara. En realidad, hay una persona que trabaja mejor, continuó Black Zetsu. Después de un momento de Madara, Black Zetsu continuó hablando. Uzumaki Masaiko definitivamente usará este Jutsu. ¿Viejo? ¿No está muerto todavía? ¿Y puedes controlarlo usando este ninjutsu? Uchiha Madara descarado. Black Zetsu negó con la cabeza, no estaba muerto, la esperanza de vida de esta persona es muy larga, y mostró algo de vejez después de la guerra hace un año. Tal vez vivirá más que tú. Uchiha Madara respira profundamente, maldito viejo. ¿Hay alguna manera de que él use Revolving Neaven en mí? Black Zetsu negó con la cabeza, si tuvieras una mejor relación con él, podrías tener una solución. El rostro de Madara se puso negro, y extendió su mano derecha, Shinra Tensei. Black Zetsu salió volando, chocó contra la pared, no habló más, pero se coló en la pared. Rápidamente se dirigió hacia el este, moviendo la cabeza en secreto. No estoy bromeando, parece que Uzumaki Masaiko ya no puede morir, incluso si usa el cielo giratorio, no necesariamente morirá. Esta persona es extraña. Black Zetsu fue todo el camino al sigilo y llegó a su propia base secreta subterránea. Dentro de la base había dos filas de Witte Zetsu, ocho en cada fila, para un total de 16. Una fila fue inyectada con células de Asima, y la otra fila fue inyectada con células de Masaiko. Black Zetsu despertó a los 16 Witte Zetsu, no eran en absoluto sabios, y lucharon entre sí bajo el control de Black Zetsu. Siete de los resultados fueron inesperados, y Witte Zetsu inyectado en células Asirama casi mata a Witte Zetsu inyectado en células Masaiko. Pero ganó el último grupo, el vector celular de Masaiko. Black Zetsu manipuló los siete Witte Zetsu restantes integrados en las celdas de Asirama para asediar el restante, pero se dividió en Witte Zetsu integrado en las celdas de Masaiko en una fracción de segundo. Efectivamente, no me siento mal. El Zetsu blanco integrado en la celda Uzumaki Masaiko de repente se hizo fuerte hace casi un año. ¿Cuál es la razón? El secreto de Uzumaki Masaiko debería estar escondido aquí. Black Zetsu pensó por un momento, recordándolo. Hace un año, le pedía a este Zetsu blanco que explorara la información de la Tierra de los Ríos, y debería haber visto la batalla de Uzumaki Masaiko. No veo que el cuerpo principal pelee más fuerte, ¿qué restricciones debería haber? Sin restricciones, las células de este tipo son demasiado fuertes. Pruébelo de nuevo, pero desafortunadamente, las células de Uzumaki Masaiko son difíciles de obtener, los sentidos son agudos y generalmente no luchan contra otras personas. Incluso después de la pelea, no derramó una gota de sangre en el caso de Land of Rivers. Las únicas células que había recolectado durante su batalla con Madara hace 14 años. Después de otra prueba, Black Zetsu estaba cada vez más sorprendido. Tanto los físicos como los ágiles son mucho más fuertes que antes. El efecto es casi 10 veces mayor que el de las células Asura. Parece que el secreto de Uzumaki Masaiko no es realmente pequeño, el método de mejora corporal experimental necesita ser probado. Hizo una pausa, Black Zetsu susurró de nuevo. Si se puede mejorar sin límites, me temo que puede convertirse en el mayor apoyo para un Sealmoter. Madara, ya no es creíble. Black Zetsu extrajo células de Masaiko y Asimama de varios Witte Zetsu muertos y se hundió bajo tierra. En el fondo, cálmate lentamente. El único Zetsu blanco restante, después de que Black Zetsu se fue, en realidad mostró una extraña expresión triste, murmurando en su boca. Caguya. En ese momento, en la tierra de los remolinos, el cielo se había desvanecido y el animado festival había terminado. Después del carnaval, además de despejar al plebeyo en la calle, no había silueta en la calle. Masaiko también regresó a su nuevo hogar. Esta es una cabaña costera. En cuanto a la fría brisa del mar, no tiene un gran impacto en Masaiko. Después de tanto tiempo, los efectos secundarios de Eirthiner Gate se han eliminado por completo, Land of Whirlpools también se ha establecido con éxito, y la próxima vez es el entrenamiento. En mi posición, la capacidad sensorial está siempre activa, Eden Cloud Village y Eden Ifmist Village, deberían poder interceptarlo. Espero que no vayan demasiado lejos. Masaiko miró el resto de los puntos de los testigos, sus cejas se arrugaron levemente. Esta vez Tobirama fue rescatado, debería haber muchas interrupciones en las tramas posteriores, y habrá menos formas de obtener puntos de testigos. Todavía me estoy entrenando, no necesito presenciar la promoción hasta el momento crucial. Se estima que puedo tener el rango SSS para los 7 atributos y el nivel 9. En ese momento, la guerra mundial de los 4 shinobi será considerado un experto. Sin embargo, cuando se pueda llenar la brecha de puntos testigos cerca de 2.800 puntos. Larga vida a locaje capítulo 107. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. El tiempo pasó apresuradamente. Han pasado 10 años desde que Masaiko se retiró del entrenamiento. Junto al mar, Masaiko expresión grave, como si cargara. ¡Chivaku Tensei! Gritó, el suelo circundante temblando y condensándose, Masaiko frente al cielo apareció una bola con un diámetro de unos 5 metros. U el rostro de Masaiko se sonrojó, se relajó, y la esfera de piedra aterrizó en el suelo, cayendo todo roto y en desorden. Masaiko sonriendo y sacudiendo la cabeza, soy Chivaku Tensei, y mucho menos atrapó a la bestia con cola. Es difícil para una persona con sueño. Dijo que era Chivaku Tensei, de hecho, Masaiko no fue en absoluto lo que obtuvo Rinnegan. Es solo que su estilo tierra y su estilo rayo están todos entrenados hasta el octavo nivel y, combinados con el uso de la gravedad y el control magnético, pueden emitir un campo de fuerza durante un corto periodo de tiempo. Masaiko simula las habilidades de Rinnegan. Bansoten y Nishinra Tensei pueden imitarlo, es decir, el enemigo debe estar dentro de los 20 metros cuando son lanzados. Excepto que consume más chakra, no hay efectos secundarios cada 5 segundos. Ichibaku Tensei es totalmente inoperable y está lejos de ser perfecto. Estilo de fuego. Gran Jutsu de bola de fuego. Masaiko jadea por respirar unas cuantas veces, vuelve a sellar con la mano, liberando un ninjutsu básico. Obviamente, era la gran bola de fuego, pero el rango de liberación estaba casi alcanzando la gran aniquilación del fuego de Uchiha Madara, y el mar frente a Masaiko estaba lleno de vapor. Este es el octavo nivel de Masaiko de Fide Stile y Win Stile en el trabajo, mejorando enormemente el efecto de la cirugía, y la gran bola de fuego corrió a 100 metros sobre el mar, de repente giró y alcanzó gran altura. Esta es otra función. Use Win Stile para configurar Fide Stile en un turno por adelantado. Aunque solo se puede configurar una vez, el momento crucial puede jugar un papel importante. En realidad, es inútil, pero el octavo nivel de Thunderwater puede usar Langao. Masaiko suspiró. En cuanto al estilo acuático de 8 niveles, parece ser el más inútil de Masaiko. Le permite a Masaiko esconderse en el agua a velocidades máximas, igual que en tierra. ¿De qué sirve esta habilidad? ¿Seguir jugando a Kisame? Masaiko murmuró. Pero después de todo, hace menos de 2 años que el nivel de los 5 atributos es 8, tal vez hay algo que aún no se ha desarrollado. En los últimos 10 años, para guardar un pequeño testimonio, se necesitaron 8 años para guardar un total de 50 testimonios. La clave es la edad de Masaiko. La edad de los 60 realmente no es adecuada para entrenar. Es bueno poder hacer algunos progresos. Masaiko casi no pudo evitar reducir su edad, pero Dios sabe cuándo la próxima oportunidad es obtener un punto de testigo. Estos 50 puntos no se han guardado. El Valle del Fin solo me dio 50 puntos. ¿No sería una pérdida de tiempo? Lo último que necesito es tiempo. Masaiko miró hacia su columna de atributos. Nombre, Uzumaki Masaiko. Edad. 56. Tolerancia. 3000. Cuerpo. 986. Técnica. 8000. 10. Convertible. Levemente. Estilo de partículas. LV8. 3 millones barra 1500,000 Atributo de agua Se puede combinar con medio LV8 100,0000 Barra 500,000 Más Atributo de rayo Se puede combinar con medio LV8 100,000 Barra 500,000 Cero más Sellado Jutsu LV8 100,000 Barra 500,000 Atributo Yang Se puede fusionar con el atributo YIN. LV8 100,000,0 barra 500,000,0 más. Atributo YIN. Se puede combinar con el atributo YAN. LV8 100,000,0 barra 500,000,0 más. Talento y nato especial. Levemente. Evaluación integral. SS. Punto de testimonio. 150 puntos. Quedan las 150 en punto. Masaiko suspiró, sintiéndose insuficiente. Han pasado dos años desde que el séptimo atributo de Masaiko alcanzó el nivel 8. El atributo de 8 niveles no le dio la fusión de los 4 atributos e incluso los 5 atributos, sino que solo mejoró en gran medida su control de ninjutsu. Por ejemplo, antes, solo podía volar él mismo, o podía dejar volar a personas u objetos en contacto directo con él, pero ahora, puede dejar que la mayoría de las cosas dentro de los 20 metros despeguen. Sin embargo, todavía tengo ganas de hacer algo estúpido, Masaiko niega con la cabeza a regañadientes. Desde que sus 5 atributos alcanzaron el octavo nivel, Masaiko no lo ha usado menos en dos años, pero los 5 atributos no han mejorado en absoluto. Masaiko siempre ha pensado que mientras haya suficientes talentos y natos ninja y suficientes vidas, el entrenamiento puede alcanzar un punto muy fuerte. El entrenamiento ninja, como los cuentos de hadas, no tendrá ningún cuello de botella. Sin embargo, en los últimos 2 años, Masaiko ha descubierto que existen límites. Por ejemplo, el físico de Masaiko, el límite es el octavo nivel de los 5 atributos, que puede deberse a que es un miembro del clan Vórtice, y la influencia del atributo positivo del octavo nivel, es el límite de los mortales. Masaiko sonrió amargamente. Si no tengo un punto de testigo, me temo que no importa cuánto tiempo tenga de vida, sólo puede ser este nivel. No, puede que. Masaiko recordó de repente las diversas transformaciones humanas de Orochimaru en la obra original, el trasplante de Keko y Genkai, las células de Asimaga. Hacer eso puede hacer que la gente se vuelva indiferente y tal vez romper el límite del cuerpo humano. Afortunadamente, no debería usar este método. Masaiko murmuró, pero se sintió un poco agradecido. Desafortunadamente, no necesitaba ser testigo antes de saber que, incluso si tengo que alcanzar el octavo nivel en 20 o 30 años, es demasiado tarde. Olvídalo, los 5 niveles de los 5 atributos, mi calificación finalmente ha alcanzado ese ese, y si mi suposición es buena, el límite del cuerpo humano también puede romperse, y puedo obtener un cuerpo de sabio como así da si supongo que el nivel de atributo 9. Entonces, la clave ahora es donde encontrar el punto 250 testigo malo. ¿Eh, 250? Con solo pensarlo, Masaiko cruzó una línea de caracteres chinos frente a sus ojos, presencia y participa en un pequeño cambio para cambiar la trama principal de Naruto World. Primera Guerra Mundial Shinobi, y obtén puntos de testigo 50, barra 8-8, puntos. Hay algo tan bueno. Masaiko se congeló y sonrió. Solo participé en un comienzo, así que el punto testigo se dividió por 8, y salvé a Tobirama. El curso de la guerra cambió drásticamente, y lo multipliqué de nuevo, así que fueron 50. Y, la Primera Guerra Mundial Shinobi, finalmente terminó. A lo largo de los años, Masaiko no ha escuchado mucho sobre Ninja World. Después de salvar a Tobirama, la Primera Guerra Mundial Shinobi fue un poco diferente. Con la disuasión de Mito, Eden Sand Village no se atrevió a actuar precipitadamente, y Tobirama lanzó una guerra contra Eden Cloud Village en Konoha durante 14 años. Si no, Eden Cloud Village finalmente lanzará Duotiles y Eidtiles. Esta situación está a punto de perecer juntos. Konoha podría haber anexado Eden Cloud, por lo que las 5 aldeas más grandes se convertirán en las 4 aldeas más grandes. Aún así, Eden Cloud Village finalmente compensó a Konoha por innumerables suministros. En palabras de Masaiko, la economía ha retrocedido durante 20 años. En este momento, solo era Konoha 16. Masaiko pensó que en este momento Ninja World debería calmarse. Después de todo, la guerra en Eden Mist Village y Eden Stone Village se calmó gradualmente debido a que ambos Kage perecieron juntos. Masaiko todavía lamentaba no haber encontrado una cuenta. Pero lo inesperado fue que el pequeño país lanzó la última resistencia. Eden Rain Village quiere reemplazar Eden Cloud Village, Eden Waterfall Village y Ninja Village quieren reemplazar Eden Stone Village y convertirse en los nuevos 5 grandes países. Sin embargo, obviamente fallaron, Masaiko suspiró. Eden Rain Village no perdió mucho. Después de todo, Eden Cloud fue tan golpeado por Konoha, y Anzo todavía estaba allí. Sin embargo, Eden Waterfall Village casi deja que el Particle Estile de Onoki, que finalmente se convirtió en Particle Estile, casi desaparezca. La guerra continuó una tras otra, y no ha disminuido por completo hasta ahora. Esto sigue siendo 5 grandes países, excepto que Konoha es un poco más fuerte que el trabajo original, y los cambios principales no han cambiado mucho. Sin embargo, los cambios más problemáticos están en varios lugares de Konoha, no sé dónde estará la trama vamos. Masaiko suspiró y perdió la previsión, dejándolo un poco ignorante de dónde obtener el punto de testigo. Larga vida al ocaje capítulo 108. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Al final, siento que el rescate de Tobirama, y el rescate involuntario de Uchiha Kagami, tiene un gran impacto, Masaiko negó con la cabeza sonriente. Hace 10 años, Masaiko rescató accidentalmente a Uchiha Kagami del acantilado. En los primeros 2 años, Uchiha Kagami sucedió al líder del clan del clan Uchiha. Con sus esfuerzos, Uchiha ha sido un poco diferente. Si esto sucede entonces, parece que Uchiha no irá al paso de extraminar al clan. Aunque es algo bueno, pero qué pasa con mi testimonio, Masaiko originalmente planeó encontrar una manera de salvar a Uchiha en el futuro, y obtendrá un gran la amplitud. Cambia el punto de testigo de la trama, si esto sucede, entonces se convierte en un rescate indirecto, y el punto de testigo está volando. Y hay una cosa más problemática, Masaiko suspiró. Konoha, ¿por qué Tobirama no murió y el factor fuerza de mito, realmente se aprovechó en la primera guerra mundial, casi sin adversidad? Dos personas que deberían haber sido condenadas en la primera guerra mundial, pero sobrevivieron. Por supuesto que no te maldigo que te vayas al infierno. La clave es que eso me lo pone difícil, las dos personas que no murieron eran los padres de Orochimaru. Sin su muerte, Orochimaru no tomó el camino de estudiar la vida eterna y le dejó. Creo que Okage es mucho menos divertido. No, tengo que encontrar una manera, Masaiko suspiró. Todavía tenía un entrometido y quería que Orochimaru lo ayudara más tarde. También pensó en la cuarta guerra mundial y shinobi resucitando a Asimaga. Afortunadamente, a pesar de tantas influencias, el personaje de la trama nació después de la una. Konoha tenía 15 años y el sobrino de Uchiha Kagami nació con el nombre de Uchiha Fugaku. Konoha 19 años, nació el hermano Yuga. Konoha 20 años, nació Uchiha Mikoto. Konoha 23 años, nació Ino, Shika, Cho. Si esto sucede entonces, la trama no se ha derrumbado por completo todavía. Supongo que algo sucederá, Masaiko solo pudo consolarse a sí mismo. Pero, pensando en ello, sintiendo de repente que el familiar chakra se acercaba, Masaiko mostró una expresión de impotencia. Abuelo de Masaiko, lo logré. El que llega es Yuna, de 10 años, quien heredó perfectamente el talento y nato de Jinko, ahora es Chunin. No sé por qué, este niño tenía unos 7 años y una vez se contactó con el cañón de difusión de chakra del clan Uzumaki. Desde entonces, ha estado fuera de control y obsesionado con la investigación científica. Junto a él había un niño de cabello negro de unos 10 años. Cuando vio a Masaiko, gritó, demasiado abuelo. Este niño es el segundo hijo de Asirama, llamado Senjudosan. En lugar de parecerse más a la constitución de mito, Daosan se parece más a Asirama, tanto de carácter como de talento y nato, con un físico envidiable. En palabras de Masaiko, he tenido viento y lluvia en el viento y atributos de lluvia durante 8 años, no se puede comparar con un buen padre, y ahora Daosan estima que los atributos de Jan están en 5 o 6 niveles. Cuando esté completamente maduro, se estima que no puede llegar al cuerpo de sabio, y hay 8 niveles. Yuna, ¿no te dejaste ir a Konoha hace algún tiempo? Una suspiró impotente, me voy, esto no todo trae a Daosan de vuelta. Una sonrisa ingenua en la ladera de la montaña. No sé por qué, esta niña, Daosan, siempre la ha querido desde que vio a una una vez cuando tenía 4 años. ¿Amor a primera vista? ¿O falta de amor maternal? Masaiko sonrió en secreto, siempre sintiendo que mito solo puede darle a Daosan el amor de la abuela. Ve a Konoha. ¿Viste a Sakumo? Bromeó Masaiko. Yuna se sonrojó, abuelo, si quieres decir eso de nuevo, estoy enojado. Simplemente fui al departamento de armas de Konoha para echar un vistazo. Con algo de inspiración, regresé e hice una nueva arma. ¿Oh? ¿Nuevas armas? Masaiko pareció sorprendido, ¿hay algún producto terminado? Masaiko no tiene esperanzas de la capacidad de investigación científica de Konoha. En los últimos años, Chakra ha aumentado continuamente el poder de la proliferación de cañones, y no ha estudiado cómo reducir el consumo. Escuché que el último modelo ya tiene el formidable poder de Ninetail Style at the Ass Ball, pero Tobirama lo probó personalmente. Después de solo dos disparos, Chakra estaba completamente en el lado del vórtice. Masaiko ha logrado algunos avances de vez en cuando, pero el progreso ha sido modesto. Con una sonrisa en su rostro, Yuna sacó un pergamino desellado de sus brazos. Después de desentrañarlo, una cosa de aspecto extraño apareció frente a Masaiko. Masaiko frunció el ceño, lo recogió y lo pesó, el peso no era demasiado pesado. Pero esta forma, ¿qué debería decir, llamar la pistola? Masaiko tanteó dos veces, e inmediatamente encontró el lugar para transmitir Chakra, y disparó al mar. Abuelo. El grito de Yuna vino de un lado, Masaiko una cara confundida, y se encontró sentado en el suelo. Masaiko se frotó los hombros y se puso de pie con una sonrisa irónica. Por un lado, Yuna mostró una expresión de culpabilidad. Masaiko estaba indefenso. ¿Qué tipo de cosas eres? Un poder formidable está bien. Con el poder destructivo de Rasengan, y no consume mucho Chakra, todavía es remoto. Pero, tu retroceso, casi muere, mi anciano. Aún no está finalizado, y no es tan fácil de usar. Pero se derrumbó. El formidable poder es tan grande que vale la pena. Masaiko suspiró y luego dijo, me caí, pero ¿te atreves a probarlo tú mismo? También puedes usarlo para tus alumnos, tío. No pienses en otras personas. Demasiado abuelo, definitivamente podré usar el arma de la hermana mayor de Yuna en el futuro. Empiece a hablar del lado de Daosan. Masaiko se queda sin habla. Este niño es demasiado hacia Unai. ¿Cómo se convirtió el segundo hijo de Asirama en un control de hermana? Lo que Okage siempre siente es control de hermano, control de hermano mundo, ahora hay otro control de hermana. Sin embargo, Unai pudo hacer esto, realmente es un talento inato en la investigación. Masaiko dijo en secreto en el corazón de Uno, ¿no debería combinarse con Orochimaru? Uh, olvidemos, con solo pensarlo, varias fluctuaciones de chakra se acercaron rápidamente. ¿Tsunade y Nawaki? Los dos junto a ellos, Masaiko tenía algunas especulaciones en su mente, un poco emocionado. Efectivamente, a medida que se acercaban más y más, Masaiko fue la primera vez que vieron a Hiraiya y Orochimaru en su juventud. Vete, abuelo ancestral, estoy aquí. ¿No dijiste que querías conocer a mis dos compañeros de equipo la última vez? Los traje. Masaiko asintió y estuvo de acuerdo. Alto abuelo ancestral, estoy aquí. Nawaki corrió y saludó a Masaiko. Antes de que Masaiko tuviera tiempo de responder, Nawaki vio a Yuna a un lado y gritó a su hermana mayor y corrió. Masaiko no entiende por qué a Yuna y le gustan tanto los niños, especialmente los niños del clan Senju. Recuperado, Masaiko miró directamente al pequeño Hiraiya y la pequeña píldora serpiente frente a él. Además del color pálido de la piel de la pequeña píldora serpiente de 14 años, era algo hermosa. En la cara de Masaiko, cortésmente le preguntó hola. Hiraiya es la copia más poderosa del Orochimaru, salúdalo. Si no fuera por Tsunade, vería a mi abuelo ancestral sin importar qué. Vine a este maldito lugar, y ahora lo he visto. Regresemos. Volvió ansiosamente para salvar al mundo. La cara de Masaiko estaba oscura y su corazón murmuró, Tuning Sun in First Step comienza con enseñarle a Hiraiya a ser cortés. Larga vida al ocaje capítulo 109. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Ayudar. Tsunade, Orochimaru. Hiraiya cayó del suelo rápidamente, justo antes de que su rostro aterrizara, Masaiko levantó la mano y se mantuvo a menos de 10 centímetros del suelo. Le tomó un tiempo a los ojos cerrados de Hiraiya abrirse lentamente para ver su condición, se relajó y sus manos se estiraron. Mirando a su alrededor, todos sonreían y Hiraiya estaba un poco irritado. Volviéndose hacia Masaiko, rechinando los dientes, comienza a hablar, viejo conger, ¿qué tipo de método demoníaco usas? Atrévete a burlarte de mi Lord Hiraiya, peleo contigo. Hablando, corrió hacia Masaiko nuevamente. Masaiko sonrió y volvió a levantar la mano. Hiraiya se encontró corriendo y corrió hacia el cielo. Se quedó aturdido por un rato, luego volvió a caer. Ah. Aquí de nuevo. Gritó y flotó sobre el suelo de nuevo. Tan pronto como quise decir algunas palabras, me encontré levantándome de nuevo. H. M. P. H., ¿cómo puedo Lord Hiraiya tener miedo a las alturas? Masaiko se volvió hacia Tsunade con una sonrisa, bueno, me temo que tienes un compañero menos. Está bien, ese tipo de idiota. En el cielo, el rostro de Hiraiya se puso verde, con las manos en secreto detrás de las suyas. Masaiko entrecerró los ojos y entregó el control del campo de fuerza directamente. Esta vez Hiraiya realmente cayó al suelo e hizo un ruido fuerte. Las pupilas de Orochimaru se encogieron junto a él, apretó los puños, pero se soltó de nuevo después de otra bofetada. Masaiko se rió para sus adentros, esa es a una buena relación. ¿Alto abuelo ancestral, no hubieras matado realmente a ese idiota? A continuación, Tsunade comenzó a hablar. Masaiko sonrió al sacudir la cabeza y le devolvió el saludo, sin saber cuándo apareció Hiraiya detrás de él y voló de nuevo. Tsunade se congeló, mirando hacia el punto de aterrizaje de Hiraiya en este momento, se ha convertido en una pila de madera. ¿Jutsu de sustitución de cuerpo? Masaiko sacudiendo la cabeza, no solo un suplente. Masaiko levantó los pies del suelo y flotó. Miró hacia abajo, han aparecido un par de manos. También usé Shadow Clone y Adunter Jutsu. La fuerza no es mala, desafortunadamente, Masaiko miró fijamente, un gran pedazo de tierra bajo sus pies se estremecía y Hiraiya estaba envuelto en él. En realidad, esto se puede hacer. A continuación, Orochimaru se sorprendió. Pero dejó flotar a Hiraiya. No se sintió demasiado desconcertado. Pensó que era un ninjutsu especial, pero Masaiko no tenía un sello de mano. El suelo era un poco más fuerte que el suelo. Por supuesto, el gran abuelo ancestral es fuerte. Tsunade dijo con orgullo, más que mi abuelo. Masaiko escuchó, no sabía si llorar o reír. Tsunade, estás hablando de juegos de azar. Es inútil complacerme. No te enseñaré a jugar. En el cielo, los terrones se desmoronaron gradualmente, exponiendo a Hiraiya de mostrar colmillos y blandir garras. Entonces, ¿cuál es real? Masaiko sonrió, acercando a los dos Hiraiyas en el cielo rápidamente, y aún boca a boca. Hiraiya se puso pálido de miedo y uno de ellos desapareció. ¿Por qué me llamas? Masaiko sonrió y miró hacia el cielo. HMPH. Hiraiya resopló, volviendo la cara hacia un lado, este señor no se rendiría. Masaiko suspiró, una especie de espíritu valiente, continuó cayendo libremente. Abuelo ancestral. Hiraiya, que estaba a punto de aterrizar de nuevo, finalmente cedió esta vez, pero este es el nombre. Hiraiya, que había aterrizado a salvo, acababa de estar relajado, pero Tsunade, que se acercó a él, lo golpeó. Atrévete a aprovecharte de mí. Masaiko sonriendo y sacudiendo la cabeza, no esperaba que Tsunade, que solo tenía 14 años, fuera increíblemente poderoso. Masaiko sintió que la fuerza que Tsunade había usado hace un momento, incluso si fue golpeado en el frente, tuvo que respirar dos veces. Pero a lo lejos, Hiraiya había vuelto cojeando sin heridas. Este es probablemente otro misterio sin resolver de locaje. Tsunade, ¿por qué golpearme de nuevo? Una palabra tras otra, Masaiko sintió una amargura sin fin. Idiota. Orochimaru, ¿qué dices? Al ver que Hiraiya y Orochimaru iban a empezar de nuevo, Tsunade gritó, idiota Hiraiya, ese es mi gran abuelo ancestral. Elevado. Hiraiya con una cara confundida, miró a Masaiko, ¿no es alto? Masaiko no sabía si llorar o reír, y Orochimaru dijo satíricamente a continuación, realmente no sé cómo te volviste idiota de la graduación de la academia ninja. Alto abuelo ancestral, abuelo del abuelo. Abuelo, abuelo. Hiraiya miró hacia Masaiko, su boca se abrió, ¿es realmente un viejo monstruo? Al segundo siguiente, Hiraiya se elevó al cielo. Diez minutos después, Hiraiya se derrumbó en el suelo con pequeñas estrellas en los ojos. Justo ahora Masaiko lo hizo sentir como una loca montaña rusa que Naruto World aún no ha experimentado. Después de la diversión, Masaiko se volvió hacia Tsunade, ¿esta vez viniste solo? Tsunade sacudiendo la cabeza, Shifu nos trajo aquí, y acaba de recoger una misión escoltada a la caravana de Land of Whirlpools, de lo contrario no podríamos traer a Nawaki. Y bien, ¿qué hay de Nawaki? Masaiko sacudiendo la cabeza, esta última hermana. Relájate, sigue a Yuna, él tiene dos Ambu a su lado. ¿Ambu? Masaiko se congeló, Tsunade ni siquiera lo sabía, Tobirama, este tipo también usará el poder para beneficio personal, ¿por qué estoy tan complacido? Por cierto, abuelo ancestral, el maestro parece llevar un mensaje de tu abuelo. ¿Tobirama me está buscando? Es realmente interesante. Shinobi World War ni siquiera me buscó. En cambio, vino a mí en lugar de tratar de señalarme un botín de guerra. Vamos. Idiota Jiraiya. Está bien, se recuperó temprano, y escúchanos allí. ¿Estás bastante preocupado por él? Masaiko sonrió descaradamente. Los ojos de Tsunade brillaron, y quiso golpear con un subconsciente, solo para darse cuenta más tarde de que era su alto abuelo ancestral. De ninguna manera, solo da la vuelta y vete. Tsunade, espérame. Jiraiya se levantó instantáneamente y lo persiguió. Masaiko y Orochimaru se quedaron atrás, los ojos de Masaiko se volvieron, ¿estás interesado en Mininjutsu ahora? Sí. La respuesta fue ronca. Ese es el entrenamiento de transformación de la naturaleza del atributo del rayo y del atributo de la tierra. Orochimaru reveló una expresión reconfortante, Masaiko continuó. Sin embargo, hay un límite en nuestros cuerpos. Nadie más que yo puede entrenar el atributo del rayo y el atributo de la tierra a tal grado. Si quieres romper los límites del cuerpo humano, tienes que empezar con las células. ¿Conoces las células? Sí, la academia ha dicho eso. Masaiko dijo por un momento, academia también dijo algo como esto. Debería ser añadido por Tobirama. Mire a Orochimaru, no puedo inhabilitar para someterte. Joven, ¿quieres la vida eterna? Orochimaru hizo una pausa, revelando la icónica acción de lamer la boca. Mayor, ¿puedes darme unas gotas de tu sangre? No lo pienses. La cara de Masaiko se oscureció y se negó con decisión. Larga viva el ocaje 110. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Cuatro personas en el camino llegaron a Vortex Ninja Villaje. Este es un pueblo niz del clan Uzumaki establecido en Land of Whirlpools. Masaiko recordó llamarlo Vortex Hidden Villajes en el trabajo original, pero Masaiko se sintió demasiado desagradable, por lo que llamó Vortex Ninja Villaje. Quizás no tan agradable. Comparado con Konoha, el Vortex Ninja Villaje es pequeño y lamentable, solo tiene un tamaño del 20%, porque el plebeyo no vive aquí, esto es completamente una residencia ninja. Y el miembro del clan Vortex no acepta misiones al mundo exterior, confiando completamente en las misiones dentro de Land of Whirlpools. A lo largo de los años, ha complementado Land of Whirlpools con la autosuficiencia. Masaiko ha estado aquí varias veces durante los últimos 10 años, la mayor parte del tiempo viviendo en la playa. Porque necesitas protegerte contra Hidden Cloud Villaje y Hidden Mist Villaje. Sin embargo, Hidden Cloud Villaje obviamente no tenía mucha energía para luchar contra la idea del clan Uzumaki clan, y Hidden Mist Villaje, al principio, llegó a dos lotes de ninjas, y Masaiko los dejó desaparecer en silencio. En los últimos años, es posible que se haya rendido. Alto abuelo ancestral. Aunque no es la primera vez que lo vi, la aldea ninja fue construida de manera tan espectacular que quiero vivir aquí. Aparte, Tsunade exclamó. Esto es lo que llamas Vortex Ninja Villaje, y no es nada genial, Hiraiya tomó el canal, pero la voz era cada vez más grave. Aunque la vida anterior de Masaiko no fue rica, también tuvo su propio sueño. Está bien ojear las fotos de hermosas villas en revistas y cosas por el estilo, pensando en comprar un juego en el futuro. Pero el sueño no se ha realizado, Masaiko cruzó a Naruto World. Estos años han sido muy ocupados y no pensé en eso. No fue hasta el establecimiento de Vortex Ninja Villaje que Masaiko se acordó de diseñar algunas villas bonitas. Aunque no tiene una decoración moderna, parece antigua. ¿Alto abuelo ancestral? Al ver a Masaiko durante mucho tiempo, Tsunade estaba desconcertado. Ah, está bien, por supuesto espectacular, pero lo diseñé yo mismo. Masaiko se enorgulleció. El silencio de Masaiko era solo una pregunta seria. ¿Qué rumor es el que me mintió? Realmente pensé que Orochimaru se embarcó en la búsqueda de la vida eterna debido a la muerte de sus padres. Creo que su personaje seguirá así de todos modos. Yo también lo seduzco, siento que estoy haciendo algo. Masaiko no cree que Orochimaru estudie nada en sus celdas. La mayor parte de su fuerza proviene del sistema, pero al final es incómodo. Con mi fuerza actual, el mundo ninja de hoy apenas puede lastimar a nadie. No debería ser un problema, Masaiko solo puede tener cuidado. Tía Jizi, tía Naizi. El grito de Tsunade hizo que Masaiko se sobresaltara y se recuperara. Nanako, ¿por qué viniste al pueblo? Desde el establecimiento de Land of Whirlpools, Nanako ha vivido en un palacio construido por Hensuke y se ha convertido en la señora Daimyo. Maestra, Jizi y yo te encontraremos. Masaiko miró a Nanako con una sonrisa feliz en su rostro. Uh, ¿qué te pasa? ¿Tan feliz? Ha nacido mi nieta. Masaiko se congeló, mirando cuidadosamente hacia Nanako enfrente. ¿Es eso así? Masaiko suspiró. Inconscientemente Nanako va a cumplir cinco años, vida eterna. Masaiko Kwanma recordó el funeral del sobrino mayor al que asistió hace seis años. Era la muerte del miembro del clan, su último hijo, y el miembro mayor del clan lo llamaría Abuelo. Tú y Jizi vayan a ver a nuestra princesita en la tierra de los remolinos. Yo iré a ver a Iruzen primero. Parece haber traído el mensaje de Tobirama. Masaiko vaciló, empezó a hablar. Nanako expresó su expresión de decepción, maestra, la pequeña Kusina es linda. Masaiko se sorprendió. ¿Cuál es tu nombre para nieta? Kusina, Uzumaki Kusina, hay algo mal, maestro. Masaiko respiró hondo, está bien, está bien. Tu nombre es muy bueno, vamos a ver. Alto abuelo ancestral, el maestro Iruzen todavía nos está esperando, susurró Tsunade para comenzar a hablar. Déjalo esperar. Vamos, Nanako, Jizi. Masaiko lanzó una oración, giró la cabeza y se fue, dejando un rostro confuso del joven Sanin, y Nanako y Jizi lo persiguieron con una sonrisa irónica. Tsunade, ¿por qué crees que el abuelo ancestral es un poco poco confiable, ah? Jiraiya solo susurró empezar a hablar, sin saber de dónde las piedras, de dónde venían golpeaban su frente. ¿Demonios, los oídos viejos son tan inteligentes, ah? Una piedra que salió volando de la nada lo golpeó de nuevo en el mismo lugar de su frente, y Jiraiya se agachó con lágrimas en la cabeza. Idiota, llegó la voz ronca de Orochimaru, y Jiraiya no tenía la energía para discutir. Tsunade miró impotente a sus dos compañeros de equipo y miró a Masaiko en la distancia, suspiró y lo alcanzó. Idiota, vete. Orochimaru miró a Jiraiya y lo siguió. Fue solo un tiempo antes de que Jiraiya se recuperara y mirara a su alrededor. Soplaba el viento frío y una silueta se había ido. Parece que estoy abandonado. Del lado de Masaiko, sus pasos se volvieron cada vez más rápidos, Jizi y Nanako trotaron y siguieron. Maestro, no se preocupe tanto. Masaiko no tuvo tiempo de ignorar a los dos discípulos detrás de él, su cabeza estaba llena del nacimiento de Uzumaki Kusina. Nació otro personaje de la trama, y es la madre más importante, pero no esperaba que fuera la nieta de Nanako, así que debería llamarme también abuelo. ¿No es esta la tía de Tsunade? ¿Naruto son todos iguales como Tsunade, y le dirán que no llame a la suegra de Tsunade? Pensando en esto, Masaiko se congeló, ¿qué hay de Minato? Él es la disciplina de Jiraiya. En otras palabras, desde mi punto de vista, debe ser el nieto de Kusina. Masaiko dejó volar la imaginación y casi se rió. Las generaciones en Okage son desordenadas. El discípulo de Minato tomó al hijo de Minato como discípulo, y el maestro de Minato también tomó al hijo de Minato como discípulo. Es como un trabalenguas, ahora soy aún más caótico, independientemente de los que estén pasando. Pero en la obra original, Kusina no debería ser la princesa de la tierra de los remolinos. ¿Quién es el Daimyo de la tierra de los remolinos en la obra original? Si esto sucede, entonces, Kusina viviendo en estas condiciones seguirá siendo ese pequeño pimiento. Masaiko suspiró, triste. Varias personas corrieron y llegaron al palacio de Daimyo, alto abuelo ancestral. Detrás de él, Tsunade y Orochimaru finalmente lo alcanzaron. Entremos. Del otro lado, la abandonada Jiraiya se sienta quieta, con el rostro en blanco. Pronto, una silueta apareció en la distancia, y Sarutobi Hiruzen la encontró. Jiraiya, ¿por qué estás solo? Tsunade y Orochimaru? ¿No fuiste a Masaiko Elder? Se hicieron tres preguntas consecutivas. Jiraiya asintió, sacudiendo la cabeza de nuevo, luego bajó la cabeza. Hiruzen una cara confundida. Larga vida al ocaje capítulo 111. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Al caminar por las calles de Land of Whirlpools, Masaiko estaba un poco preocupado. Tsunade y Orochimaru, que se seguían y se miraban, estaban algo desconcertados. A diferencia de Masaiko, que vio nacer a Tsunade hace más de una década, Masaiko no estaba ansiosa por ver crecer a Kusina, sino por la dirección de la trama. La bebé de Masaiko, Kusina, que acababa de verla, tenía incrustaciones de bordes dorados, lo que le hacía sentir que Kusina se encontraba en una situación completamente diferente a la del trabajo original. Kusina era una huérfana de guerra en la obra original, pero ahora se ha convertido en la princesa Land of Whirlpools. Masaiko no temía que ella se echara a perder, pero se sintió aliviado en este sentido. Pero en su capacidad actual, era imposible que la enviaran a Konoha para el segundo Hinchuriki de nueve colas. No puedo enviarla a tomar la iniciativa, Masaiko suspiró, dilema. Las otras tramas cambiaron y solo Kusina fue a Konoha. Masaiko no quería cambiar en absoluto. Kusina no fue a Konoha, ¿cómo conociste a Minato? ¿De dónde vino Minato, Naruto? Sin Naruto Masaiko tenía miedo de seguir pensando. Alto abuelo ancestral, ¿qué te pasa? ¿Vamos con el maestro? Tsunade comenzó a hablar un poco preocupado. Está bien, pienso en una forma. Masaiko suspiró y comenzó a hablar. ¿Qué opinas? Masaiko se congeló, nada. Encuentra a Hiruzen, los ojos de Kagura. Los Land of Whirlpools son de tamaño pequeño, y casi la mitad de ellos pueden cubrirse. Cuando Masaiko-sense está completamente abierto. Sentido por un momento, Masaiko frunció el ceño, un poco perplejo. Con dos personas, tres vueltas y dos vueltas, llegó a tierra de remolinos, prisión. Sintió a Hiruzen y Jiraiya entre ellos. Alto abuelo ancestral, esto es, prisión. Tsunade comenzó a hablar con dudas. Masaiko asintió con los puntos. Ese idiota. Orochimaru murmuró, como si adivinara algo. Diez minutos tarde. Masaiko mira a Hiruzen, sudando y explicándose a sí mismo, está indefenso. Masaiko anciano, no es lo que piensas. Échale la culpa a Jiraiya. Dijo que fue abandonado por Tsunade y Orochimaru. Quiero consolarlo. ¿Y qué? Masaiko débil sonrisa, confort para el baño de mujeres. El rostro de Hiruzen era vergonzoso. La clave es que fue muy incómodo ser atrapado en el acto. Jeje, Masaiko Elder, tu ninja para la patrulla de Land of Whirlpools es muy fuerte. Hiruzen rápidamente cambió de tema y realmente lo pensó. Por supuesto. Masaiko asintió, sin más explicaciones. Masaiko no ha hecho nada más que entrenar en los últimos diez años. Cada año, selecciona varios talentos y natos de los graduados de la escuela ninja de Land of Whirlpools Ninja Villaje, y luego se los da a Jizi para que se entrene. Después de todo, no podía quedarse siempre junto al mar. Estos niños formaron la patrulla Land of Whirlpools, que era responsable de la seguridad de Land of Whirlpools. Hasta ahora, aunque no hay ninjas de rango S, Elite Honin tiene varios. Y Elite Honin del clan Uzumaki, debido a que Chakra Reserves es más grande, es más fuerte que otros Honin. Por supuesto, no importa cuán fuerte sea, Masaiko no cree que pueda superar al Hiruzen frente a él, pero Hiruzen no puede pelear porque fue encontrado en la tierra de los remolinos debido al boyeurismo, así que, fue a prisión. Por el bien de tu no repudio, esta vez está bien. Masaiko sonrió sacudiendo la cabeza. Hiruzen se llenó de alegría y se volvió para mirar a Jiraiya, solo para descubrir que Jiraiya había sido cubierto por Tsunade. Masaiko lo miró por un momento, rascando la cabeza de Hiruzen, de alguna manera picando. Hiruzen rápidamente apagó el tema, Masaiko anciano, el maestro parece estar preguntando algo importante. ¿Puedes venir con nosotros a Konoha? Masaiko se congeló, pero no esperaba que fuera allí en persona. ¿Tobirama no te dijo nada? Hiruzen moviendo la cabeza, parece un secreto, Shifu se niega a decirme. Secreto, Masaiko murmuró por un momento, un poco curioso en su corazón, ¿Qué no puede saber Hiruzen? Está bien, iré contigo. Masaiko asintió, justo cuando nació Kusina. Masaiko quería ver la presencia de Minato en Konoha. Los padres de Sasuke estaban decididos a nacer. Mientras Minato no esté perdido, Masaiko siente que siempre habrá una forma de ver al Team, 7. Alto abuelo ancestral, ¿vas a ir a Konoha con nosotros? Tsunade llegó a Jiraiya después de enseñar, se acercó y miró hacia adelante. Masaiko suspiró y luego dijo, No puedo enseñarte a jugar y tú no puedes aprenderlo, ríndete. Vamos, Hiruzen. Espera, Masaiko anciano. Tsunade, ¿qué hay de Nawaki? El pequeño Nawaki no tenía sentido de presencia, y Hiruzen solo lo recordaba en ese momento. ¿Dónde está? Ven aquí. Masaiko señaló, y Yuna estaba tirando del macho de un clan Senju y se acercó. Yuna ahí, me voy a Konoha. ¿Y tú, irás a Kumo? Masaiko comenzó a hablar con una sonrisa. Una vaciló, sacudiendo la cabeza, no, tengo que mejorar mi pistola. Pistola, Masaiko se congeló, recordando de repente que su campo de fuerza podría compensar su retroceso. Si es así, ¿no debería poder usarlo como arma? Masaiko pensaba cada vez más en sus ojos. Sosteniendo un camión y disparando al enemigo, debería ser muy, el bucle cerebral de Masaiko es diferente. Finalmente, Masaiko tenía un pergamino desellado en el camino de Masaiko a Konoha. A dos kilómetros de la tierra de los remolinos, Masaiko suspiró y miró a Nawaki, que se mantenían a la par, muy indefenso. Toma este pequeño mocoso, ¿cuándo estarás en Konoha? No te resistas, te volaré. Masaiko sonrió y volvió la cabeza. No lo hagas. Jirai ya estaba asustado y podría tener fobia. Sin embargo, la resistencia fue obviamente ineficaz, y la frase de Masaiko Don Resist fue solo para Iruzen. Un grupo de siete despegó rápidamente y voló hacia Konoha. Medio minuto después, dos Konoha Ambu aparecieron en su lugar de partida antes de despegar, mirando en silencio y corriendo hacia Konoha. Después de volar, resultó realmente rápido. Aproximadamente en media hora, llegué a Konoha. Esto se debe a que hay un Nawaki en el equipo. Masaiko no puede volar demasiado rápido. Fuera de Idenleaz Villaje, Masaiko no los dejó aterrizar y los llevó directamente a la residencia Okage. Muchos aldeanos y ninjas lo vieron y me señalaron con el dedo. Iruzen sonrió a un lado, Masaiko anciano, esto no es bueno. ¿Qué es tan malo? Mirar a Konoha desde otra altura es otro tipo de escenario, y no tienes oportunidad de verlo. Está bien, Iruzen suspiró, y algunos otros estaban disfrutando de la sensación de mirar hacia abajo a Konoha. Cerca de la residencia Okage, Masaiko vio a Tobirama parado frente a la enorme ventana de vidrio y mirándolos. Masaiko controló a varios otros para aterrizar, y voló directamente desde la ventana abierta. Segundo abuelo, no te he visto en mucho tiempo, eres más fuerte, Tobirama comenzó a hablar lentamente. Masaiko asintió, mirando a Tobirama, su brillante cabello blanco se había vuelto pálido gradualmente, y no habló por un momento. Segundo abuelo, llamarte esta vez es para mostrarte un conocido. ¿Mi conocido? Masaiko se congeló, mirando al misterioso Tobirama, pensativo. Lonly Bedeokage capítulo 112. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Efectivamente, Tobirama, reiniciaste el experimento humano. Masaiko suspiró y siguió a Tobirama al lugar que había sido destruido por el estilo de madera de Asirama. No sé cuándo lo despejaron de nuevo. Masaiko siguió con Tobirama, e incluso el diseño era el mismo que antes. El mismo cadáver de la bestia invocada, el mismo órgano humano. Sin embargo, la diferencia es que hay muchas fluctuaciones de chakra en él. Se estima que Tobirama no atrapó personas durante la Guerra Mundial y Shinobi. Este chakra, a medida que se hacía más profundo, Masaiko volvió a sentir un chakra un poco familiar. Maestra, Masaiko Elder. Con una silueta familiar frente a él, Masaiko se arrugó, frunció el ceño y se reprendió en su corazón. Tobirama respondió, Masaiko y Tobirama continuaron profundizando. Tobirama, Masaiko vaciló por un momento, o comenzó a hablar, No me opongo demasiado a tu investigación sobre la reencarnación del mundo impuro, ¿por qué trajiste a Danzo? Hiruzen no es adecuado, y en mi estudiante, solo Danzo puede. Tobirama respondió. Entonces tú, Masaiko dejó de hablar. No te preocupes segundo abuelo, lo que toca Danzo es solo la periferia. Tobirama respondió con una sonrisa. Masaiko no dijo más, dijo en secreto en el corazón de uno. Tobirama, puedes subestimar a tu discípulo, tal vez tengas el maldito trasero en el futuro, o ahí, no es fácil ser un viejo mayor, pero Tobirama puede verlo. Que Danzo es adecuado como asistente del experimento humano, demuéstrale que debería tener algo en mente. Yendo al lugar más profundo, hay cárceles. Hay una persona inconsciente en cada una de las jaulas. Se estima que se ha llenado de transpirantes. Masaiko no contó la cantidad de un vistazo. Segundo abuelo, estos son los que se negaron a rendirse en el ninja capturado en la guerra. Tobirama le dio a Masaiko una expresión y se lo explicó. He adivinado a la persona que quieres que conozca, aunque estoy deseando que llegue, pero, Masaiko sacudiendo la cabeza, olvídalo, no te lo diré más, supongo que no te regañan estos días. Tobirama sonrió con ironía, esta vez me regañarán de nuevo. Reencarnación del mundo impuro. Tobirama rápidamente hizo cuatro sellos y cruzó las manos. Un ataúd se eleva lentamente del suelo y, cuando se abre, revela un rostro familiar. Asirama, que era la reencarnación, estaba un poco confundido al principio, y luego rápidamente selló con ambas manos, estilo de madera. El mundo de los árboles ha nacido. Evidentemente bien preparado. Hermano mayor. Tobirama estaba estupefacto y Asirama no esperaba un gran comienzo. Masaiko sonrió con amargura, soy el cuerpo principal esta vez, pero no quiero que lo entierres. Y Tobirama, cuántas veces has reencarnado a tu hermano mayor, incluso tú quieres enterrarlo. Lani yinglifousuogousu. El láser de estilo relámpago fue emitido por Masaiko, dando un círculo completo en un instante, cortando uno de los árboles en crecimiento. Wodestile cubre un área pequeña, y está claro que la fuerza de la oferta de Asimamá no es alta, y Asimamá solo puede jugar una pequeña parte de la fuerza. Asirama, ¿quieres enterrar al segundo abuelo de nuevo? Asirama luego encontró a Masaiko, suspiró. Masaiko, segundo abuelo, ¿cómo puedes acompañar a Tobirama al caos? Jaja, todo está en mal estado de todos modos, nos vemos de nuevo. Masaiko comenzó a hablar con una sonrisa. Hermano mayor, no pierdas el tiempo. Tobirama protegió a Asirama de nuevo. Estoy jugando, Asima sacude la cabeza a regañadientes, sin palabras. No te preocupes por eso, Asirama, interrumpió Masaiko. Hablemos de cómo se ve el mundo después de la muerte. El segundo abuelo es un poco curioso. Asirama murmuró por un momento, segundo abuelo, de hecho no lo tengo muy claro. En la fracción de segundo de la muerte, me acordé de mucha gente y, finalmente, solo vi a mi padre, junto a una fogata. Dijo Asirama, riendo torpemente. Pensé que podría conocer a algunos hermanos menores en Underworld, pero solo vi a mi padre. Ah, jaja, lo regañaron ferozmente. Masaiko se rió, ¿está el líder del clan entre los Budas? Presumiblemente, me regañaron por no destruir a Uchiha. Ah, también dijo que tengo fuerza y debo unificar las cinco naciones. Este debería ser el caso, hermano mayor. Por un lado, Tobirama comenzó a hablar en serio, haciendo que la cara de Asima se congelara, y ella pensó en Tobirama de nuevo, y se lloró. Masaiko no los molestó, pero estaba perdido en sus pensamientos. Asirama también vio al padre, y el trabajo original de Kakashi también vio al padre. ¿Es por los parientes o por la fuerza? Masaiko vaciló por un momento, debería ser mayormente fuerza. Obito puede regresar temporalmente del inframundo y prestárselo a Kakashi Sharingan, demostrando que mientras la fuerza sea lo suficientemente fuerte, incluso puede viajar de un lado a otro entre Jin-Jan. Todo el nivel 9, no debería ser posible. ¿Qué pasa con los 10 niveles? Masaiko tenía curiosidad sobre el inframundo de Naruto World. ¿Asirama, viste a Madara en Underworld? Masaiko sonrió y comenzó a hablar para sondear. Los dos hermanos que estaban discutiendo estaban atónitos, aparentemente Tobirama no había hecho esta pregunta antes. Sí, todavía queremos montar un pueblo conmigo mismo. Asima vaciló, empezó a hablar. Hermano mayor, todavía tienes que construir una aldea con ese tipo de persona. Tobirama gruñó y los dos empezaron a discutir de nuevo. Masaiko suspiró, Asirama, realmente sabes que Madara no está muerta. Sin preguntar más, Masaiko miró la pelea entre los dos hermanos, y algunos de ellos extrañaron los viejos tiempos y gradualmente perdieron la cabeza. Dos abuelos. El grito de Asirama hizo que Masaiko se recuperara. Es bueno que hayamos visto este lado. Arruinaste este lugar para mí. No dejes que Tobirama se obsesione. Masaiko miró hacia Tobirama y Tobirama estaba nervioso. Olvídalo, Masaiko sacudió la cabeza, este ninjutsu se puede usar más tarde. Asirama se sonrojó, ¿quieres usar este ninjutsu también? Espera hasta que sea lo suficientemente fuerte, este ninjutsu puede usarse para revivirte, Masaiko comenzó a hablar lentamente. Asirama, un poco atónito, suspiró durante mucho tiempo, segundo abuelo, ya soy una persona muerta, resurrección. Masaiko lo ignoró y se volvió hacia Tobirama. Tobirama, ¿este jutsu es difícil de aprender? Masaiko volvió a pensar y pensó que era más conveniente para él aprender reencarnación del mundo impuro. Tobirama dijo por un momento, tus palabras no deberían ser difíciles. El paso más importante es usar chakra para comunicarte con Underworld. Con tus reservas de chakra, siempre que encuentres Underworld, debería ser fácil. Masaiko ignora el parloteo de Asirama y le pide a Tobirama el uso de Impure World Reincarnation. Primer paso, ¿comunicarse con Underworld? Masaiko asintió con la cabeza, preguntándose cómo es el inframundo de Naruto World. Después de algunas impresiones, Masaiko ambos ojos se cerraron con fuerza y sintió Underworld con chakra. ¿Esto es inframundo? Lo que es difícil, puedes verlo a primera vista. El chakra de Masaiko se inclinó hacia Underworld, obviamente sintiéndose más cerca, pero descubrió cómo chakra no podía extenderse a Underworld. Después de media hora, Masaiko se sintió aliviado y miró con el ceño fruncido hacia Tobirama. Tobirama, ¿qué método usaste para extender chakra al inframundo? Solo usé 70% de chakra, y siento que la distancia no ha cambiado en absoluto. Tobirama vaciló, ¿te sientes Underworld? Debería ser fácil de alcanzar con chakra, generalmente las reservas de chakra de Honin son suficientes. ¿Cómo puedo? A una distancia tan larga, mi chakra produce un 70%, dijo Masaiko a medias, y se sorprendió. Espera, ¿qué inframundo es este? Lonly BD OKG 113 Capítulo 113 Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Ignorando la charla de Asirama, Masaiko y Tobirama simplemente se despidieron de él, y Tobirama levantó la reencarnación del mundo impuro. Segundo abuelo, ¡vámonos! Masaiko asiente con la cabeza, lleno de corazón. Eso no puede ser otro inframundo. Masaiko estaba en un lío, incluso si soy un transmigrador, pero este cuerpo es Naruto World, el chakra usado para comunicarse con Underworld también es Naruto World, así que el Underworld que sentí debe ser Naruto World. Masaiko pensó un rato y poco a poco se aclaró la cabeza. No importa lo que Underworld sea imposible en los tiempos modernos, solo exporté esa cantidad de chakra, y es imposible cambiar la distancia. Entonces solo hay una posibilidad, Masaiko suspiró. Alguien cortó mi sentido del inframundo e hizo que mi chakra de salida girara. En cuanto a quién es, Masaiko no tiene que pensar en eso. Saje of Sixpads ha estado monitoreando Ninja World durante tantos años, y se estima que he encontrado una anomalía. Debería ser la razón por la que llegué al límite de los mortales y una vida útil demasiado larga. Masaiko sonrió amargamente. Si no fuera el caso, se habría olvidado de lo que Saje of Sixpads estaba monitoreando Ninja World. Entonces entrenó hasta el límite, esta vez también es algo bueno. Déjelo sentir un poco de paz mental. No debe ser capaz de descubrir la existencia del sistema. Cuando tenga suficiente testimonio, estará en el nivel 9 completo en una vez. Incluso en el nivel de los seis caminos, será débil. Pero no creo que pueda venir y pelear conmigo. Aunque Masaiko ha vivido durante tantos años, no le teme a la muerte. Sin embargo, en el caso de tener previsión, si fue asesinado por el complot de Black Zetsu en su contra, solo podría decir que era estúpido, pero si fue su anormalidad lo que causó que Saje of Sixpads lo golpeara, entonces lo haría. Morir injustamente. Tos, tos, tos. Los dos se sacaron a Masaiko de sus pensamientos, frunció el ceño y miró hacia Tobirama. Tobirama, te recuperaste de tu herida. Tobirama sonrió amargamente, sané entonces, pero ahora, después de todo, yo no soy tú, tengo 50 años. Masaiko se congeló y luego suspiró. Pero, Tobirama abrió la caja, esta vez te llamo, no es solo para que veas al hermano mayor. La guerra mundial y Shinobi finalmente se detuvo, pero se estima que la paz no durará mucho. Necesito tu ayuda, Konoha necesita en los últimos dos años elija un tercer ocaje. Masaiko vaciló, ¿dónde necesito esto? Siempre que la elección sea la misma que las dos anteriores, naturalmente será elegida, y básicamente será Iruzen. No establecí en absoluto el ocaje. Tobirama respondió. Masaiko se sorprendió y miró sorprendido a Tobirama. Originalmente quería a Iruzen, pero parece que estos años, Iruzen es indeciso. Aunque amable, puede ser turbulento durante la guerra. En contraste, Danzo, su personaje es adecuado para el comandante Konoha durante la guerra. Aunque hay algunos por medios justos o malos en algunos lugares, es inofensivo. Masaiko escuchó la explicación de Tobirama y gradualmente se fue aclarando en su mente. Durando por un momento, Masaiko suspiró, si dejas que Danzo sea el tercer ocaje, definitivamente cosecharás muchos puntos de testigos a la vez, pero se estima que la trama colapsará por completo después de eso. Y el propio Danzo. Pensando en esto, Masaiko negó con la cabeza, creo que también debería haber un ocaje amable en la superficie de Konoha. El personaje de Iruzen es muy popular. Si no estás seguro, puedes pedirle ayuda a Danzo. Masaiko dijo aquí, de repente vaciló. ¿No es ese el caso con el trabajo original? ¿Estoy siendo parcial en contra de Danzo debido al trabajo original? Murmuró por un momento, Masaiko sacudió la cabeza. Quizás Danzo hizo muchas cosas por Konoha al principio, pero luego esas cosas fueron completamente incomprensibles. Tobirama también estaba perdido en sus pensamientos y suspiró un momento después, aparentemente un poco avergonzado. Masaiko se rió. ¿Por qué pensar en los dos, no tienes cuatro discípulos? Tobirama vaciló, sacudiendo lentamente la cabeza, es imposible que dos disciplinas derivadas del plebeyo se conviertan en ocaje, y el talento innato del viento no es suficiente, y el espejo. Aunque es diferente a las demás personas de Uchiha, todavía no confío en el clan Uchiha después de todo. ¿Es imposible que un plebeyo se convierta en ocaje? Masaiko se rió entre dientes, sin refutar, pero Tobirama temía no poder vivir el momento en que fue golpeado. Escuché que Uchiha cambió mucho en los últimos dos años, ¿verdad? Tobirama asintió, este espejo hace un buen trabajo, pero algún miembro del clan Uchiha no puede estar tranquilo después de todo. Entonces no pienses en nada más, ocaje, después de todo, la gente con mucha fuerza lo hará. Sugirió Masaiko. Tobirama dijo, ese es Danzo. Tan pronto como la cara de Masaiko se puso negra, casi dijo, no me estás tomando el pelo. El trabajo original de Hiruzen, aunque el título de Strongestokage se convirtió en una broma debido al debut de Asirama en la última etapa, es un ninja que domina la transformación de la naturaleza de cinco atributos. ¿Qué es la maestría? Desde la perspectiva de la columna de atributos de Masaiko, el nivel de maestría 6 o 7 es maestría, el nivel de maestría 8 es el límite de los mortales. En otras palabras, si no abres en Jutsu y las 8 puercas internas, cuando Hiruzen es joven, me temo que Masaiko igualó de manera uniforme hace 10 años. Aunque Masaiko tiene particular estilo, Taijutsu definitivamente no es tan fuerte como Hiruzen porque Monkei y Summonet veas. Por razones, también se puede decir que Hiruzen es mitad ninja Taijutsu. Probablemente será calificado como ninja de SS, en realidad dijiste que no es tan fuerte como Danzo. Incluso si no es Pakaora, un S más no debería poder correr, ¿qué sería Danzo? Masaiko murmuró en su corazón. Al pensar en esto, Masaiko se sobresaltó, Tobirama, no le pasarías la reencarnación del mundo impuro a Danzo. Tobirama sacudiendo la cabeza, ¿cómo es esto posible? El punto fuerte de Danzo es que su talento innato al estilo viento es muy alto, y basado en tu Rasengan, ha desarrollado muchos ninjutsu avanzados diferentes. Se estima que en el futuro, su estilo podría ser comparable a mi estilo acuático. ¿Tu estilo acuático? Masaiko se sorprendió. El estilo acuático de Tobirama debería haber alcanzado el límite de los mortales, es decir, el octavo nivel. No esperaba que Danzo tuviera este potencial. Por un momento, Masaiko se veía rara y no sabía qué decir. A lo largo de los años, casi ha olvidado lo que les enseñó a Sarutobi Sasuke y Shimura Kenra Sengan. Sin embargo, no esperaba que su descuido hubiera causado un impacto tan grande. Murmuró durante mucho tiempo, Masaiko se rió torpemente, Okage, aunque la fuerza es importante, pero lo más importante es la aprobación de todos, creo que Hiruzen es adecuado. Tobirama frunció el ceño, segundo abuelo, no dijiste eso ahora. Por otra parte, no parece que te guste mucho Danzo. Masaiko sacudiendo la cabeza, no, solo prefiero a Hiruzen. Tobirama se congeló por unos momentos, luciendo extraño. El rostro de Masaiko se puso negro. No, no es lo que piensas. Tobirama sonrió. Masaiko se sobresaltó, ¿Tobirama también hará una broma? ¿Tobirama frente a mí no será falso, o mayor, será divertido? No, ¿cómo es posible? Lon Lee video Kage capítulo 114. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Masaiko vivió una vez más en Konoha. Su plan original era encontrarse con Tobirama y regresar al clan Uzumaki. A diferencia de la Primera Guerra Mundial Shinobi, Masaiko sabía en su mente que su fusible era la muerte de Asimama, y estaba algo preparado. Pero la Segunda Guerra Mundial Shinobi, conoce muy poca información, y no sabe cuándo comenzará la guerra, solo recuerda que una batalla de Sanin y Hiraiya recibió a tres discípulos. Sin embargo, dado que querían elegir al tercero Kage, Masaiko decidió tomar un boleto para presenciar. Dime, tres discípulos, ¿el vórtice no debería haber revelado al miembro del clan en estos años, Nagato nacería en el clan Uzumaki? El talento inato de Nagato es muy alto a los ojos de Masaiko. Rinnegan no es algo que pueda llevar consigo cualquiera que quiera llevarlo. En su mente, Nagato puede ser arrastrada por esos ojos como Kakashi, o puede ser más serio. Poderoso. Si yo hubiera nacido en el clan Uzumaki, sería capaz de aceptar otra disciplina, él creció y me ayudó a proteger el vórtice, y puedo relajarme, de repente, Masaiko se le ocurrió tal idea. En cuanto a Madara, busca lentamente a alguien que te reviva. No me pegues con la idea del clan Uzumaki. Masaiko se rió en secreto. Masaiko empujó hacia la puerta, y en sus ojos estaba clan Land of Senju Clan. El residente de Vortex en Konoha ha sido dividido por el cada vez más próspero clan Sarutobi Shikun. Masaiko solo puede vivir en Senju Clan esta vez de regreso a Konoha. Masaiko estaba sintiendo una leve inducción de chakra. Mito es realmente asombroso, tan viejo, las reservas de chakra aún están creciendo, y creo que me he vuelto más competente en el uso de la bestia con cola. Masaiko se dio la vuelta dos veces y llegó a la puerta de Mito. Ayer reapareció. Antes de que Masaiko golpeara la puerta, Mito empujó la puerta para abrirla. Masaiko sobresaltado, no visto en diez años, el rostro de Mito no ha cambiado. Todavía veo que estás más cómodo y te ves igual que antes. Vi a Tobirama esta vez y descubrí que él también es mayor. Segundo abuelo, eres joven. Mito empezó a hablar con una sonrisa. Si no puedo mantener mi rostro, me temo que voy a morir. Masaiko asintió con los puntos y no dijo mucho sobre la edad. Esta vez en Konoha, me quedaré hasta que se seleccione el tercero Kage. ¿Tienes alguna sugerencia para el tercero Kage? No tengo ninguna sugerencia, pero prefiero un pequeño mono. Masaiko se congeló, porque es discípulo de Astiram. Mito sacudiendo la cabeza, después de tener el control perfecto del chakra de las nueve colas, puedo sentir la mala intención en la persona, danzo ese niño, la sangre en la superficie es positiva, pero la mala intención está ocasionalmente en mi corazón. Masaiko estaba asombrado, se olvidó del papel de nueve colas. Entonces ¿por qué no le dijiste a Tobirama? Mito sonrió con ironía, básicamente todos, hay intenciones malignas ocasionales en sus corazones. Tobirama tiene nada menos que danzo. Prefiero los monos porque tiene relativamente pocas intenciones malignas. Masaiko se congeló, asintió, sí, ¿cómo podría haber una persona completamente bondadosa? Mito sonrió. Todavía hay, Nahuaki ese niño, tal vez a Shira también. Creo que Nahuaki ese niño se parece más a Shira que a mis dos hijos. Masaiko suspiró, sí, solo un tonto como a Shira, en cuanto a Nahuaki, tal vez todavía sea joven. ¿Y yo? Mito sonrió sacudiendo la cabeza, no puedo sentir tus pensamientos. Masaiko se sobresaltó, y se estima que el sistema puede aislar este tipo de ninjutsu que detecta el corazón. De lo contrario, si alguien está dispuesto a detectar el corazón, no es muy bueno exponer la existencia del sistema. Con una sonrisa en su rostro, no ves cuánto tiempo vivió el abuelo y te dejas ver los pensamientos en tu corazón, entonces yo también he fallado. Mito sonrió moviendo la cabeza, sin refutar, pero se estima que no creyó. Masaiko aún tiene que explicar, y de repente se escuchó una voz afuera, Masaiko anciano, alguien fuera del clan está pidiendo consejo. Saludó a Mito, Masaiko salió, comenzó a hablar y preguntó, ¿Quién es? Él es el clan Yuga. Masaiko se congeló, ¿Qué está buscando? Sin decir más, salió. Fuera del clan Senju, el ya viejo clan Yuga se puso de pie, y detrás de él había dos niños pequeños que se veían exactamente iguales. La expresión de Masaiko se movió y comenzó a hablar con una sonrisa, No te he visto en 10 años, pero eres mucho mayor. El clan Yuga sonrió con ironía. Te estás volviendo más joven. Masaiko no hizo la diferencia y se volvió, ¿Qué pasa? Entra y habla. El primer y segundo hijo siguieron a Masaiko y entraron en la habitación de invitados de Senju donde vive temporalmente Masaiko. Masaiko anciano, estos son mis dos nietos, Yuga y Ashi y Yuga y Zashi. Espero que los acepten como aprendices. A, G. Masaiko simplemente se sentó, preparándose para beber saliva, pero casi se atragantó, sin habla por un momento. Masaiko no se sorprende de que los dos chicos sean Yasi y Zashi. Lo había adivinado durante mucho tiempo, pero absolutamente no esperaba que el clan Yuga fuera este propósito. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo aceptó el clan Yuga como aprendiz? Masaiko murmuró, desconcertado. Pero por un momento de contemplación, Masaiko gradualmente quiso entender la incómoda situación de Yuga en Konoha. La batalla del tercer Okage ahora se ha resuelto básicamente, que es la batalla entre Sarutobi y Ruzhen y Shimura Danzo. Después del cambio de Okage, es hora del anciano de Konoha. Los dos compiten, y si pierden, también obtendrán la posición de anciano. Uchiha también tiene un espejo. Se estima que la posición restante son las otras tres disputas de Yuga y Tobirama. Y las probabilidades de éxito de Yuga son muy pequeñas, por lo que esta es la única. Vino a retirar ayuda exterior. Sin embargo, aceptar tal cosa, Masaiko sonrió amargamente y aceptó a Nanako como aprendiz. Convirtió a Kusina en la abuela de Minato. Si acepta a Yashi como aprendiz, convierte a Hinata en una abuela de Naruto. ¿Eh? Masaiko se congeló. Esto parece bastante armonioso. Tanto la abuela como el nieto, interesante. Mirando hacia arriba, mirando a un anciano nervioso y dos niños ignorantes, Masaiko se rió, estoy de acuerdo, envíame una copia de tu Yuga Gendlefistar mañana. Primero el clan Yuga se llenó de alegría, luego se sobresaltó, Gendlefistar. ¿No tienes a Byakugan, de qué le serviría? Masaiko también se estremeció, me pediste que enseñara a tus dos nietos. Tengo que saber un poco sobre Gendlefist, ¿verdad? Yuga clan sonrió amargamente, los dos niños tienen solo 6 años, solo necesitas enseñarles lo básico, Gendlefist, yo les enseñaré. El significado del clan Yuga es obviamente estrechar la relación con Masaiko, sin pensar que Masaiko realmente enseña algo. Sin embargo, Masaiko no está dispuesto. ¿Enseñar lo básico? ¿Refinando chakra y lanzamiento de kunai? ¿O es jutsu de 3 estilos? ¿Me encuentras como un estudiante de último año tan fuerte y les enseñas esto a dos niños? ¿Adiós? Yuga clan sonrió amargamente y estaba a punto de explicar, pero descubrió que ella y dos niños salieron flotando por la puerta. Mira la puerta se cerró herméticamente, con 3 caras amenazadoras. Larga vida a locaje capítulo 115. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Elijo el grande. El grito de Tsunade salió de los oídos de Masaiko, y Masaiko se frotó los oídos con impotencia. Cállate, Tsunade, ¿qué hay de ustedes dos? Aparte, Hiraiya y Orochimaru se miraron el uno al otro con comprensión tácita, elijamos al pequeño. Masaiko suspiró y luego dijo, abrió la taza de lados, 1, 2, 3, 6 puntos. Tsunade apretó los puños. Ustedes dos. Hiraiya encogió la cabeza como un reflejo condicionado. No quiero dinero. Yo también, Orochimaru lo siguió de cerca desde atrás. Tsunade asintió con la cabeza, mostrando una pequeña satisfacción. Masaiko sonriendo y sacudiendo la cabeza, pequeño Tsunade, te diviertes jugar así. No es que te niegues a enseñarme, y si vuelvo a perder, los conseguiré todos por mi dinero de bolsillo. La escena anterior se ha representado muchas veces frente a Masaiko. Antes del mediodía, Tsunade llevó a dos compañeros de equipo frente a Masaiko. Toma un gran abuelo ancestral y haz que a Masaiko se le ponga la piel de gallina con dulzura. Desesperado, solo puedo convertirme en el croupier del casino, responsable de agitar los dados para los tres niños. Tsunade quería darle consejos, pero después de observar un poco de tiempo, sintió que Tsunade siempre puede seleccionar con precisión el lado equivocado. Me temo que esta habilidad es igual a su apostar en décimo grado, se estima que será negativo en décimo grado, sin ningún apunte. Habitación. Segundo abuelo, volvamos de nuevo. La voz de Tsunade llegó de nuevo, Masaiko suspiró y luego dijo, y lanzó los dados de nuevo. Cuando la taza de dados cayó a la mesa, Tsunade solo quería hablar, pero se tambaleó hacia atrás. Ustedes dos eligen primero. Hiraiya y Orochimaru se miraron, también algo indefensos, dijeron al unísono. Seguimos eligiendo a lo pequeño. Masaiko sonrió. Ustedes dos tienen un entendimiento tácito, pequeña Tsunade, ¿qué hay de usted? Los ojos de Tsunade se volvieron. Yo también elegiré al más joven. Entonces elegimos el grande. De nuevo al unísono. Estallido. Masaiko una mirada confusa. La mesa frente a él estaba destrozada y un poco angustiada, y me tomó un tiempo responder. Esta es la mesa del clan Senju. Orochimaru y Hiraiya se pusieron en posición de alerta. Tsunade respiró hondo y golpeó a Hiraiya en una caja. Masaiko se rió, miró a Hiraiya destrozó la casa y salió volando, pequeña Tsunade, realmente tienes preferencia por Hiraiya. La escena reaparece y Hiraiya vuelve cojeando de nuevo, Tsunade, ¿por qué soy yo de nuevo? Tsunade no respondió, pero tomó la cubeta de dados que había caído al suelo, la abrió y en realidad era pequeña. Gané. Tsunade exclamó emocionado. La comisura de la boca de Masaiko se contrajo, vaciló, todavía no tenía el corazón para decirle a Tsunade que la cantidad de puntos cambiados al caer al suelo era originalmente grande. Sintiendo que Tsunade, que había ganado una vez, dejó de molestar a Masaiko, finalmente puso su mirada en las otras dos personas en la habitación. Alto abuelo ancestral, ¿son estos dos hijos del clan Yuga? Masaiko se rió, dos nuevos recibos. Tomas al hijo del clan Yuga como discípulo y les enseñas refinando chakra? No, les estoy enseñando a practicar la concentración. Verás, somos tan ruidosos, todavía pueden sentarse allí refinando chakra, debe ser asombroso en el futuro. Masaiko respondió. Eso es, Tsunade asintió, convencido, y Orochimaru se veía extraño. Tsunade, ¿por qué soy yo de nuevo? Hiraiya, quien finalmente regresó con los demás, preguntó de nuevo, y Tsunade finalmente lo miró. Luego se volvió hacia Masaiko, alto abuelo ancestral, no te molestaremos para que enseñes discípulo. Mientras las tres personas iban más y más lejos, Masaiko se rió mientras Hiraiya seguía quejándose. Al volverse, Masaiko se frustró sacudiendo la cabeza. Ya hay un gran agujero con forma humana en la pared de la habitación Senju. Un movimiento tan grande no ha hecho que ninguna persona del clan Senju lo mire. Obviamente, ella está completamente acostumbrada al temperamento de esta pequeña princesa del clan Senju. Masaiko miró a los hijos de los dos chakras refinador de rodillas cruzadas y suspiró. Yashi y Zashi en la infancia están muy concentrados en el entrenamiento, pero desafortunadamente hay un abuelo tan poco confiable. Temprano esta mañana, Yuga clan vino a Masaiko nuevamente con dos niños. Ayer vi la fuerza que Masaiko les hizo flotar, y fue por él. Tira el libro, luego da la vuelta y vete, dejando a los dos niños aquí. Masaiko originalmente pensó que Yuga clan Chan realmente le dio a los métodos de práctica de Hentlefist, y también estaba preparado para enseñar algo a dos niños. Inesperadamente, después de leer el libro, Heting started with Hentlefist dejó a Masaiko sin palabras. Sin siquiera abrirlo, Masaiko tiró el libro a un lado e hizo que los dos niños se sentaran aquí refinando chakra. Sin embargo, ha pasado mucho tiempo, y al ver que los dos niños todavía pueden mantenerse en pie, Masaiko está algo satisfecho. Está bien, Refining chakra dañará el cuerpo por mucho tiempo. Dos pequeños mocosos, levántense y muévanse. Les enseñaré esta entrada de Hentlefist. Los ojos de dos niños se abren, se miran el uno al otro, gracias maestro. No lo llames maestra, me siento como una maestra, comenzando y demás, se siente como educación preescolar. Masaiko abrió el libro comenzando con Hentlefist y miró, entonces te enseñará dos movimientos básicos. Primero, el primer movimiento primero, levantar. Masaiko diferencia sus pies y lentamente levanta las manos. Al ver que los dos niños los imitaban, hicieron click, asintieron y continuaron mirando hacia abajo. No. Segundo estilo, divida los caballos. No. Alas brillantes de la grulla blanca de tercer estilo. Hablando de eso, Masaiko está inexplicablemente equivocado. ¿Qué tan familiar? Ustedes dos, practiquen primero este antiguo tercer estilo. Para explicar, Masaiko miró apresuradamente hacia abajo, acariciando sus rodillas a izquierda y derecha, agitando su lau. Al ver el final, la comisura de la boca de Masaiko se contrae, la sensación de familiaridad se hace cada vez más fuerte. ¿No es este el Taiji al estilo 24 al estilo Yang? Anteriormente, la vida se enseñaba en la clase de educación física. Aunque después de tanto tiempo, Masaiko había olvidado durante mucho tiempo cómo pelear, pero vio el nombre familiar y los conceptos básicos. Se recuerda la misma acción. Hablando de eso, Kishimoto no establecería Hentlefist en referencia a Primal y Chao's Fist. Al igual que el infierno cuerno dorado cuerno plateado, Masaiko reflexionó por un momento, y no continuó investigando. Seguí el manual de Hentlefist dos veces y lo practiqué. Con la referencia de la vida anterior, Masaiko rápidamente se volvió competente. Al mirar la admiración de los rayos de luz que emergen de los ojos de dos niños, Masaiko sonriendo y sacudiendo la cabeza, el misterio insondable se convirtió en un genio de Hentlefist, y la presión fue grande. Ustedes dos regresen primero. Hoy no es demasiado temprano. Estoy familiarizado con Hentlefist y les enseñaré mañana. Sí profesor. Miradas los dos niños se alejaron, Masaiko sonrió en secreto, preguntándose cómo hablarían con el clan Yuga, fingiendo de repente ser. ¿Eh? Masaiko miró inadvertidamente la columna de atributos. Puños u ABLV1, 100, 10, 0, 0, 0. De hecho apareció en la barra de atributos. Masaiko se quedó sin habla. Siempre quise tener ese tipo de taijutsu de alta velocidad, apareció un pincel, desapareció un pincel, etc. Al final del día, este anciano es realmente adecuado para mí. Lon Libre de Okage capítulo 116. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. El tiempo vuela, ha pasado más de un mes desde que Hentlefist apareció en la columna de atributos de Masaiko. El nivel de Masaiko Hentlefist ha sido 3. Puños u ABLV3, 61.000 barra 100, 0, 0, 0. Está progresando rápido, no se ve afectado por la edad y no practico todos los días. Masaiko este periodo de tiempo es como los veteranos de vidas anteriores que practican Tai Chi. Se levantan temprano en la mañana y juegan Hentlefist dos veces al día, inexplicablemente sintiéndose muy cómodos. Bueno, pensé que el rango de puño gentil había subido y pude entender esas habilidades por mi cuenta, pero resultó que era ingenuo, o mi rango falló. Mire a los dos pequeños mocosos que Hentlefist jugó frente a él. Masaiko sonrió y comenzó a hablar. ¿Tu abuelo dice que Hentlefist es competente hasta cierto punto para practicar tu jutsu secreto del clan Yuga? El duo se miran el uno al otro mientras sacuden la cabeza. Masaiko suspiró y luego dijo, parece que los dos niños aún no lo saben. Mirando al cielo, estaba casi oscuro. Ha pasado un mes y medio desde que vine a Konoha. ¿Cómo son exactamente los candidatos al ocaje? ¿Cómo puede ser tan difícil mezclar algunos testimonios? Masaiko suspiró y saludó a los dos Little Brads para indicarles que estaban aquí hoy. Viéndolos llegar lejos, cómodamente durante más de un mes, la fuerza no es tan imaginada porque Hentlefist ha progresado, Masaiko no puede esperar. No te molestes en ir a la residencia ocaje, Masaiko está esperando a Tobirama en Senju clan. Puede ser que la oficina de revisión de misiones que estableció Masaiko cuando él era la primera generación de ocaje haya tenido un efecto, o puede ser porque la Primera Guerra Mundial y Shinobi terminó, ocaje no es tan entrometido y el sol no se ha puesto por completo. Tobirama regresa. Tobirama, ven a mí. Masaiko no ha salido de casa. En estos días, ha descubierto otro uso de Win-style level 8, que puede transmitir con precisión su voz a los oídos de los demás, un poco como la transmisión de sonido de una novela de cuento de hadas. Tobirama vaciló por un momento. Aunque no se vio a nadie, se escuchó a Masaiko por la voz y se volvió hacia la habitación. Segundo abuelo, ¿me estás buscando? Masaiko asintió, he estado aquí por más de un mes, y no te has decidido por un candidato para el tercero caje. Está decidido. Escúchalo. Las elecciones estarán allí. Pero no te preocupes, puedes volver a elegir después de dos años. Tobirama respondió. El rostro de Masaiko se puso negro. Aunque Tobirama decidió dejarlo relajarse en la elección, todavía le tomó dos años hacer que se preguntara qué decir. Es realmente difícil mezclarse y presenciar, Masaiko suspiró, con la intención de volver al vórtice primero, de lo contrario, podría ser maestra de preescolar por un tiempo. Todos los grandes clan han escuchado que Masaiko enseñó a dos niños del clan Yuga. Este período de tiempo, siempre quiero conectar dos más. Siendo ese el caso, entonces Tobirama, regresaré primero y esperaré las elecciones del ocaje antes de que vengas a mí. Masaiko sacudiendo la cabeza, comienza de hablar. Tobirama se congeló, ¿te vas tan pronto? Ah, en un tiempo, comenzaré una clase de educación preescolar en Konoha. Tobirama se rió, yo también he oído hablar de eso, los dos hijos de Yuga los aceptaron como discípulos. No, es sólo para pasar un rato aburrido. Por cierto, aprende el taijutsu más suave que los ancianos deberían entender. ¿Es el anciano? Tobirama suspiró y luego dijo, sin decir más. El Konoha estará un poco más animado después de eso, ¿no te quedas a ver? Masaiko se congeló, hilarante. Tobirama tomó un pergamino de sus brazos y se lo entregó a Masaiko. Masaiko echó un vistazo, y estaba allí, tomando el examen de Honin. ¿Todavía tengo este tipo de cosas? Probablemente lo entendería en conjunto con los exámenes de Chunin, pero Honin generalmente es juzgado por la finalización de la misión y la fuerza integral. Tobirama asintió, originalmente estaba destinado a hacer exámenes Chunin, pero en los últimos dos años Konoha no es para nada excelente Genin, así que... Masaiko sacudiendo la cabeza, tan pronto como termine la guerra mundial y Shinobi, ¿quieres disuadir a otras aldeas? ¿Hunin podrá ganar cuando se evalúe a Konoha? Debes saber que 30, 40 años que no han sido promovidos a Honin. También están allí, y hay algunos después del período de los reinos combatientes, una rica experiencia, generalmente Honin es muy difícil de ganar contra ellos. No importa, segundo abuelo, hay dos discípulos de Hiruzen, y el tiempo de espera será el próximo año, y su fuerza crecerá un poco. Masaiko se congeló, dos discípulos. Orochimaru se ha convertido en Honin no hace mucho. Dicho esto, Tobirama se arrepiente de haber sacudido la cabeza. ¿Entonces Tsunade y Hiraiya? ¿Tendrán 16 el año que viene, ganarán? Habiendo dicho eso, Tobirama es misterioso. El lugar del examen se establecerá en Konoha, por lo que se puede arreglar con anticipación. Espero que puedan ayudar. Masaiko miró a Tobirama, sonrió impotente, ¿Entonces, dices? ¿Hacer trampa? Tobirama sacudiendo la cabeza, no, solo agregue un seguro. Y este año, mencionaré un Genin a Chunin y lo dejaré participar en la evaluación de Honin, y el ganador debería estar bien al final. Genin mencionó a Chunin y le pidió que hiciera la evaluación de Honin. Masaiko dijo un momento, ¿podría Duy? Masaiko también se reunió con Hinton y su tío varias veces estos días. Mik Duy tiene solo 18 años y ya tiene 30, todavía es un Genin, se dice que el examen escrito nunca ha pasado, y la celda única de Hinton no tendrá la pregunta del examen escrito de Konoha porque Tobirama ha agregado muchos conocimientos básicos sobre las células. Tobirama asintió, Bueno, sí, parece que tú también lo conoces. No lo habría notado sin tu discípulo. Bueno, esto realmente no es problema, seguro múltiple, ¿a qué país vas a invitar? Masaiko asintió y se interesó. ¿Invitar a Iden Sand Village, Iden Waterfall Village, Iden Mist Village, Iden Hotwater Village, Tobirama dijo mucho. ¿Tantos pueblos? No debería estar del todo acordado, pero la invitación aún es necesaria. En resumen, a excepción de Iden Cloud Village y Iden Stone Village, planeo enviar todas las invitaciones, y el momento será el 25 de marzo, Konoha. Tobirama respondió, Me entienden, muy animado, estoy en vórtice para participar, y después de un tiempo, encontraré a algunos jóvenes que puedan avanzar a Honin. Masaiko respondió con una sonrisa. Tobirama pointa asintió, sin objeciones. Bueno, puedes hacerlo tú mismo. El segundo abuelo piensa en qué preguntas tomar y qué rondas vas a tomar en el examen de Honin. Es suficiente preparar dos rondas. La primera ronda de examen escrito, para ver cómo se enfrentan a las emergencias en la misión, la segunda ronda es el combate real, la evaluación integral. En ese momento los jueces deberían ser yo, tú, si Iden Mist vendrán Village y Iden Someone en Stone Village, y pedirán su película o el der como jueces. De esta manera, Masaiko respondió con interés, la última vez que hice una pregunta de este tipo, todavía tengo que poner a prueba a mis tres discípulos. Realmente lo extraño. Tobirama mira a Masaiko, con una mirada de emoción y desgana, solo en la primera ronda, quiero que proporciones varios tipos de misiones. Tú, no seas demasiado difícil para los niños. Segundo abuelo, puedes estar seguro. Tobirama suspiró y de repente se arrepintió. Larga vida a locaje capítulo 117. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Con el paso del tiempo, Konoha cumplió 25 años. Hace medio año, Masaiko regresó al clan Uzumaki para dibujar tres equipos de patrulla para preparar a los miembros del equipo, todos los cuales eran Chunin relativamente de élite de 6, 7 años de edad, porque Masaiko realmente lamentaba dejar que esos Chunin de 30, 40 años participarán. Evaluación de Chunin. En este momento, en el estadio de entrenamiento de Konoha, Masaiko estaba realizando un entrenamiento de asalto previo al examen en 5 niños y niñas, y dos más, naturalmente Tsunade y Hiraiya. Los dos hijos del clan Yuga ya ingresaron a la academia el pasado mes de septiembre. En cuanto a Orochimaru, debido a que no tuvo que tomar el examen de Chunin, Hiruzen fue apartado para abrir la estufa. Viejo monstruo, ¿por qué solo yo necesito hacer entrenamiento de Taijutsu? Aparte, todo el cuerpo de Hiraiya estaba sudando, no sé cuándo, el viejo monstruo se convirtió en el apodo de Masaiko. Masaiko sacudiendo la cabeza, los cuatro, ¿a quién puedes ganar Taijutsu? Los tres jóvenes de la familia Vortex han sido entrenados estrictamente desde pequeños. Aunque la fuerza completa no se puede comparar con Hiraiya, pero en términos de Taijutsu, no han sido golpeados con fuerza en los últimos seis meses. Hiraiya miró a las otras cuatro personas, suspiró, yo Lord Hiraiya definitivamente lo superaré. Masaiko asintió, tengo ambición. Entonces tienes que entrenar un poco más, y solo quedan dos meses para el examen. Cuando levantó la mano, Hiraiya, que estaba saltando rana, casi se tendió en el suelo. Pero, viejo monstruo, tú. Hice lo que hice, y dupliqué la gravedad. ¿Sabes que tus seniors están entrenados con cientos de veces la gravedad? ¿Qué mayor es tan poderoso? murmuró Hiraiya, y continuó dando saltos. Masaiko no respondió y se rió para sus adentros, mayor en la cuenta de dragón. Se volvió mirando hacia las cuatro personas que estaban peleando. Es una batalla de cuatro personas. De hecho, son tres jóvenes de Vortex los que sitiaron a Tsunade. Aunque Tsunade cayó en el lado perdedor, aún se las arregló para apoyarlo. La razón principal fue que su puño era demasiado feroz. Siempre que era crítico, golpeaba el suelo. La gente tiene que esquivar, como último recurso, Masaiko ha convocado a tres pequeños Katsuius, unidos a tres miembros del clan, y el puño de Tsunade, excepto que Hiraiya sería completamente acientífico, y otras personas realmente no pueden soportarlo. En. La expresión de Masaiko se movió, y Anbu apareció frente a él. Anciano Masaiko, Loro Kage está aquí para ti. Masaiko se rió y comenzó a hablar, Sakumo, tú y Yuna, solo llámame abuelo. El nombre Anbu es Ataque Sakumo. A los quince años se convirtió en Honin. Se unió a Anbu hace solo dos años y se convirtió en líder de escuadrón de Anbu. Sakumo se rascó la cabeza sin responder. Tobirama me está buscando, me entienden, y pasaré. Está bien, Masaiko, abuelo. Bajo la mirada de Masaiko, Sakumo finalmente cambió de opinión. Mirada Sakumo se dio la vuelta y Masaiko estuvo satisfecho con un asentimiento. Parece que después de unos años, tal vez verás a Kimu Kaka, ¿este? Se volvió y miró hacia las cinco personas que todavía estaban entrenando, Masaiko agitó su mano, tú también lo oíste, Tobirama vino a mí, primero entrena tú mismo. Sí, gran anciano. Los jóvenes de los tres clan Uzumaki respondieron simultáneamente. Alto abuelo ancestral, ve. Tsunade jadeó por un momento, respondió, Jiraiya no habló, pero siguió asintiendo. Cuando Masaiko se aleja, Jiraiya se sienta en el suelo con sus nalgas, Uh, viejo monstruo, me cansé. Tan pronto como suspiró de alivio, movió su expresión e inmediatamente inclinó la cabeza. Efectivamente, una piedra golpeó detrás de él e hizo un pequeño agujero en el suelo. Viejo monstruo, ¿quieres matarme? En la distancia, Masaiko asintió lentamente, se rió, un poco de progreso. En la residencia Okage, Masaiko vio a Tobirama parado abajo esperándolo. ¿Espérame? ¿Qué es tan urgente? Tobirama sonrió al sacudir la cabeza, no te está esperando, es Iden Sand Village. ¿Quién está aquí, te encuentras abajo en persona? ¿Kaze Kage está aquí? Tan pronto como preguntó Masaiko, se movió y miró hacia la distancia. Ese es el anciano Chiyo de Iden Sand Village. Tobirama respondió y lo saludó. La expresión de Masaiko cambió varias veces con una sonrisa amarga en su corazón, usé tu presentación, pero me burlé de ella, di unos pasos hacia adelante, pero no me acerqué. Chiyo lideró al equipo en persona, seguida de solo tres Chunin. Desde la distancia, Masaiko frunció el ceño, siento que hay dos niños y niñas que se conocen entre sí, y llevan capas de equipaje detrás de ellos. Se estima que están equipados con el exclusivo poupet de Iden Sand Village. Allí, Tobirama se había instalado con varias personas, y Masaiko se hizo a un lado y miró hacia otro lado. Un poco avergonzada, Chiyo notó a Masaiko en la distancia, se sobresaltó un poco y la expresión cambió. Masaiko se rió y se acercó. Niña Chiyo, no te he visto en 25 años. Te has convertido en el anciano de Iden Sand Village. ¿Alguna vez te has arrepentido de no haber venido a Konoha conmigo? El rostro de Chiyo era complejo. No esperaba que estuvieras vivo. El rostro de Masaiko se puso negro. ¿Cómo dices eso? Tobirama se congeló, segundo abuelo, ustedes, ¿saben? Ah, no fui a Landofuin para atrapar a Shukaku. La conocí. Ella solo tenía 11, 12 años en ese momento. Todavía estaba pensando en convertirme en un genio para Konoha. Tobirama sonriendo con amargura, estos dos abuelos realmente pueden hacer cualquier cosa. El número de jóvenes en el equipo de Chiyo cambió, y susurró. Madre, ¿este viejo Konoha no será padre? Aunque el sonido es muy pequeño, el octavo estilo de viento de Masaiko sigue siendo claro y claro. Chiyo aún no ha respondido, Masaiko se apresuró a responder. Joven, no puedes decir esto arbitrariamente, pero no puedes confesar tu matrimonio por el mismo color de cabello. Chiyo también sonrió al sacudir la cabeza, no digas tonterías, dile a tu padre que tu padre murió hace mucho tiempo, y Uzumaki Masaiko Lord debería tener 90 años este año. Eso es lo que te hizo decir, aunque es cierto. Masaiko estaba un poco incómodo. Tobirama miró a su alrededor y susurró empezar a hablar. Segundo abuelo, tú. No hagas problemas. Masaiko respondió, mirando cuidadosamente a los niños y niñas que se sentían familiares. El joven llamado Chiyo acaba de recordarle a Masaiko que estas dos personas aparecieron en la obra original, al igual que Puppet, son los padres de Akatsuki Sasori de Red Sand. Tres conocidos, uno más, Masaiko suspiró, solo el otro joven no tenía ninguna impresión, y su color de cabello era azul oscuro. Masaiko sintió que si hubiera visto la vida anterior, definitivamente la recordaría. Al ver que Tobirama iba a hacer arreglos para que alguien los enviara a algunos lugares para quedarse, Masaiko no se detuvo más e iba a regresar y entrenar a los cinco Little Brats de manera intensiva. Me temo que los padres de Sasori no serán débiles. Inesperadamente, Unambú apareció de repente, Loro Kage, ha llegado alguien de Iden Mist Village. Tobirama se sobresaltó, ¿quién lidera el equipo? Solo hay un jovencito. ¿Estás solo? Tobirama respira profundamente, ve y tráelo. Masaiko se congeló, ¿una persona? ¿Tiene confianza o nadie? Masaiko estaba un poco curioso. Lonely Bedeokage capítulo 118. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Dentro de la oficina de Okage, Masaiko sonrió y miró hacia Tobirama con una mirada sombría. Tobirama, ¿hay algo malo en ello? ¿Es tan obvio que quieres usar esta evaluación conjunta de Honin para disuadir a Ninja World? ¿Cómo pueden otras aldeas no mostrar su capacidad para divergir? Tobirama asintió con la cabeza, fue por el buen progreso de la guerra que los despreció un poco. Masaiko sacudiendo la cabeza, ¿qué vas a hacer ahora? Ese medio mes de Ozuki es muy moderado. El nombre de Iden Mist Village es Ozuki Banjue. Masaiko lo vio por primera vez y pensó que había visto a Sui Getsu. Más tarde, fue como esta vez. Me temo que fue el padre o el tío de Sui Getsu. Según Masaiko, es hidratable, lo que significa que los ataques físicos son básicamente ineficaces contra él, lo cual es muy restringido para Migui, quien solo usa Taijutsu. Tobirama sacudiendo lentamente la cabeza, aunque Ozuki es problemático en medio mes, su fuerza no es demasiado fuerte. Taijutsu todavía puede doler hasta cierto punto. Yo digo que el problema es Iden Sand Village. ¿Pueblo de arena escondido? Masaiko se congeló. ¿El hijo de Chiyo? ¿No es tan fuerte? Tsunade y Hiraiya son suficientes para manejarlo. No estoy hablando de él. Es el jovencito de pelo azul. Su nombre es Misa. Hasta donde yo sé, ya debería ser Honin. Sin embargo, Chiyo enfatizó que aunque tiene la fuerza de Honin, no ha sido oculto. Sand Village le otorgó oficialmente a Honin el título y todavía puede ser examinado. Masaiko se congeló, pícaros. Están allí. Pero no te preocupes, Hiraiya y Tsunade, también tienen la fuerza de Honin. Si no funciona, no creo que pueda ganar la 6 secta. Expresión grave de Tobirama, también es un ninja de Kekei Genkai, y está muy restringido por el estilo magnético de Taijutsu. Según la información, es fuerte y ya debería tener la fuerza de Elite Honin. ¿Estilo imán? Masaiko se sobresaltó, recordando su rostro con cuidado y pensando profundamente después de un rato. ¿Puede ser tercer cazacaje en el futuro? No, no siento nada en absoluto. ¿Podrías asolir y disfrazarlo mientras hace pupet? Color de cabello azul oscuro, Masaiko no podía recordar. Tobirama está angustiado, Masaiko sacudiendo la cabeza, ¿te engañarán, no? Solo dices que Sakumo también es Chunin, o que Orochimaru también está cerca. ¿Es imposible usar Grand Jujemen Grand Fatter con Transformation Jutsu? Tobirama se congeló, luego no supo si llorar o reír. ¿Segundo abuelo, vas a intimidarlos? Si lo dices, olvídalo, considera a Sakumo y Orochimaru. No tienes que ser tan pesimista, esperando que el segundo abuelo les enseñe a los niños una pequeña carta de triunfo. Tobirama asintió, por favor, por favor. Sin mencionar la aparición de Sakumo y Orochimaru. Masaiko se congeló por un momento, y sintió que Tobirama estaba conspirando contra él. Antes de que pudiera ser investigado, Tobirama comenzó a hablar. Los demás habitantes del pueblo deberían venir uno tras otro. Masaiko se rió, otras aldeas, no te preocupes por ti Orochaje. Tobirama sacudiendo la cabeza, no hace mucho, recibió una respuesta de Iden Waterfall Villaje, y dijeron que Yingying vendría. ¿Ying? Masaiko se sobresaltó, un poco desconcertado. ¿No escuchas que el ex-Ingying fue asesinado por Onoki? El recién seleccionado Yingying no está ocupado estabilizando la aldea, sino que vino aquí en persona. Tobirama asintió, la situación en Iden Waterfall Villaje era un poco extraña. Casi mataron a Iden Stone Villaje antes. Momento crucial según la información, contrataron a un ninja de la ola con la mitad de los ahorros de la aldea para proteger la aldea. Ese ninja de la ola en la fuerza debe ser fuerte, y hasta el día de hoy no hemos probado su verdadera identidad. Además de eso, después de la guerra, Iden Waterfall Villaje continuó contratándolo y lo dejó actuar como una sombra temporal. Esta información acaba de ser recibida, y no puedo creerlo. Masaiko también mostró una expresión de sorpresa, y después de un rato se sumergió en la contemplación. Quizás, esta ola de tolerancia perteneció originalmente a Iden Waterfall Villaje. Masaiko dijo en secreto en el corazón de uno. En el trabajo original, no debería haber resistencia posterior de una pequeña aldea, porque el gran país no lastimó los huesos. Esta vez, debido a la debilidad de Iden Cloud Villaje y el ataque de Iden Rain Villaje, Iden Waterfall Villaje también tenía ambiciones, por lo que era casi imposible destruir la aldea. Si esto sucede, entonces... Masaiko no dijo mucho en este momento, pero medio mes después, las personas que él y Tobirama conocieron demostraron su conjetura. Tú, chico, el rostro de Tobirama cambió. El hermano menor de Senju Asirama, Senju Tobirama, ahora recompensa a Jinba con 10 millones de Ryo, el anciano original de Konoha Uzumaki Masaiko, recompensa de oro cero. Masaiko originalmente vio a conocidos que se reían de jeje, lo que hizo que su sonrisa se endureciera en su rostro. ¿Mi recompensa de oro es cero? El mercado negro no pensaría que moriría naturalmente. Segundo abuelo, este tipo incluso se atrevió a aparecer frente a nosotros, esta vez no podemos dejar que se escape. Kakuzu comenzó a hablar débilmente, Okage, esta vez acabo de aceptar el empleo de Iden Waterfall Villaje, no para venir a asesinarte. Es una explicación, pero suena como decirle a Tobirama. No te asesinaré, no te preocupes. Masaiko no sabía si llorar o reír a un lado, olvídalo, Tobirama, al ver la risa que trajeron muchos internautas por el asesinato de tu hermano mayor, déjalo ir. ¿Neticen? Tobirama una cara confundida, sintiendo que Masaiko dijo algo que no entendió. Se volvió hacia Kakuzu, viniste aquí en nombre de Iden Waterfall Villaje, ¿por qué no lo siguió Chunin? Kakuzu sacudiendo la cabeza, Iden Waterfall Villaje no tiene a Chunin que pueda avanzar a Honin. La comisura de la boca de Tobirama se contrajo, viniste a cortejar a la muerte. En la cara de Kakuzu que asesina a Asirama, Tobirama pierde la cabeza. No seas impaciente, Okage. Kakuzu todavía está intacto. Vine a informarles que Iden Waterfall Villaje será mi aldea en el futuro. Asumiré la guerra o la misión de asesinato en Konoha, siempre y cuando el precio sea suficiente para que la tome yo mismo. Masaiko se sobresaltó, ¿cómo puede ser esto? Recuerda que en el trabajo original, Kakuzu debería ser solista, aunque le encanta el dinero, si, le encanta el dinero, no será un comandante. Iden Waterfall Villaje un periodo de tiempo, y descubrió que un montón de gente gana dinero más rápido que él solo. Masaiko no sabía si llorar o reír, creo que debe haber una razón. Iden Waterfall Villaje se ha convertido en una organización mercenaria, y se siente que este es el cambio más grande en la primera guerra mundial. Si esto sucede, entonces, me temo que Kakuzu no puede unirse a Akatsuki, u, si Nagato permanece en vórtice, yo no conozco el futuro. Akatsuki puedes tener algunas caras conocidas. En otras palabras, no tiene que ser con Akatsuki. Después de pensar un rato, Masaiko descubrió que Tobirama tenía una disputa con Kakuzu nuevamente. Suspiró impotente, le dijo a Kakuzu, está bien, vienes a nosotros entendido. Kakuzu no dijo una palabra, silenciosamente miró a Tobirama. Tobirama miró a Masaiko y vaciló por un largo tiempo antes de ordenar asintió. Kakuzu se fue satisfecho, pero Tobirama se preguntó acerca de empezar a hablar, segundo abuelo, ¿por qué estás? Masaiko agitó la mano e interrumpió. Su fuerza no es mala. Puede que Konoha lo use en el futuro. La clave es que tiene el coraje de atreverse a asesinar a cualquiera. Tobirama se sobresaltó, no sabía si llorar o reír. Larga vida a locaje capítulo 119. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. En el estadio de entrenamiento de Konoha, Masaiko se puso de pie y se veía serio. Frente a ellos hay tres jóvenes de Tsunade, Hiraiya y Uzumaki Clan. He tenido muchos resultados en tu entrenamiento estos días. ¿Cómo puedo? Masaiko fue interrumpido por Hiraiya tan pronto como dijo una palabra. Como resultado, Masaiko no lo hizo. Masaiko sacudiendo la cabeza, pensé que tus esfuerzos de este periodo de tiempo serían suficientes, bueno, de hecho, tu fuerza puede ser calificada como Honin, así que deberías estar emocionado. Mi Lord Hiraiya de verdad, ¡uh! Tsunade lanza un puñetazo, Masaiko sintió a Mundo en silencio. Masaiko suspiró sacudiendo la cabeza, miró a Hiraiya cojeando hacia atrás, se quedó en silencio y no se atrevió a suspirar. Continué. Aunque tu fuerza es suficiente, esta vez es el examen conjunto de Honin. Probablemente sabes qué oponente viene. Hiraiya resopló y quiso decir. No le tengo miedo a Lord Hiraiya, y se tambaleó hacia atrás. Los miembros del clan de los tres vórtices tienen tres caras y en Konoha no tienen ninguna fuente de información. Tsunade asintió solemnemente, escuché al segundo abuelo decir que la venida es muy fuerte. Masaiko tenía una sensación de transmigración, el título de segundo abuelo hizo que su pensamiento fuera un poco extraño. Aquí tienes una breve introducción. El nombre de Iden Mist Village es Ozuki Alfmoon, que usa hidratación y es una habilidad natural, por lo que la mayoría de Taijutsu no es válido para él. ¿Naturaleza? No importa. Hay tres personas de Iden Sand Village. La joven pelirroja y las chicas de cabello negro son titiritero, pero no te preocupes demasiado. Deberían ser buenas en la tecnología de asalto combinado. Si eres uno a uno, presta atención a su veneno. El joven de pelo azul es el punto. Él es Keko y Genkai, el dueño de Magnet Stile. Manipular la mina de arena de hierro con Magnet Stile ha generado una enorme cantidad de poder de ataque. Dicho eso, Masaiko hizo una pausa. Para ser honesto, no creo que tengas ninguna posibilidad de éxito en este momento. Gran anciano, trabajaremos duro. Masaiko se rascó la cabeza, sintiendo que el entrenamiento de patrulla del clan Uzumaki parecía tener un poco de MLM de lavado de cerebro. Mi Lord Jiraiya debe ganarlo. Después de tanto tiempo, Jiraiya no pudo evitarlo. Esta vez Tsunade lo ignoró, pero con expresión seria, miró hacia Masaiko, alto abuelo ancestral, ¿dices que no tenemos probabilidades de éxito ahora? Y dos meses después... Masaiko se sobresaltó con una sonrisa y murmuró. Por fin hay un cerebro. La mano del pequeño Tsunade es muy buena, así que a continuación, te enseñaré la carta de triunfo. Dime, ¿qué quieres aprender? Juego. Tsunade espetó, de modo que la majestad del experto de Masaiko simplemente desapareció, sin saber si llorar o reír. Tsunade, enséñale lo que he planeado y juega. Viejo monstruo, ¿puede enseñarme ese movimiento que hace volar a otros? Jiraiya estaba emocionado, mostrando un claro interés en la técnica de Masaiko. No puedes aprenderlo. Masaiko sacudiendo la cabeza, con una sonrisa impotente, esta habilidad realmente no se puede enseñar. ¿Cómo saberlo sin intentarlo? Murmuró Jiraiya. ¿Está bien, qué hay de ustedes tres? Lo que enseña el gran anciano, lo que aprendemos. Dicho al unísono. Masaiko impotente, Jizino se escapará de la patrulla de entrenamiento que solía entrenar a Hinton. Está bien, ustedes dos, déjenme decidir. Jiraiya y Tsunade, vayan con Mito y espérenme, les enseñaré tres pequeñas cosas primero. ¿Ir con la abuela? Tsunade se congeló, asintió, ve, idiota Jiraiya. Jiraiya lo alcanza rápidamente, Masaiko mira a los tres miembros del clan que quedan frente a él. Lo que quiero enseñarte son algunos métodos de sellado únicos que desarrollé basados en el jutsu de sellado del clan. Todavía quedan dos meses. Cuanto puedo dominar depende de ti. Después de enseñar a tres miembros del clan, Masaiko los vio comenzar su investigación, no fue inmediatamente a Mito, sino que se dirigió a otro estadio de entrenamiento en Konoha. Hinton estaba llevando a Mikdui a entrenar allí, Masaiko sonrió y saludó. Maestro. Viejo maestro. La cara de Masaiko estaba negra, como diablos se llamaba. Podría Duy, quien mira a la cara del tío, Masaiko vaciló, llámame fundador de la secta. Después de hablar, me sentí un poco avergonzado, pero afortunadamente había dos celdas individuales en frente. Duy, estoy aquí para ti esta vez. Tomarás el examen de Honin en dos meses y te darán algo bueno, no, te lo prestarás. Masaiko, angustiado, tomó un pergamino de sellado de sus brazos y se lo entregó a Dai. Mira. Miró una y otra vez, preguntándose cómo abrirla, Masaiko suspiró impotente. Hinton, tú le enseñas. Afortunadamente, Hinton debería haber usado esto en los últimos años, y no hay caso de que no se abra. Una pistola apareció en la mano de Mikdui. Masaiko sonrió y comenzó a hablar. Esta es una pistola hecha por Yuna. Después de la inyección en chakra, el poder destructivo es suficiente. Sin embargo, si quieres usarlo, debes abrir la puerta. De la curación. Hinton se congeló, maestro, Dai no tiene chakra. No. Masaiko se sorprendió, solo pensó que el talento innato de Mikdui ninjutsu no funcionaría, y no esperaba ni siquiera chakra. Gui debería tenerlo, sin chakra, como usar el gates. Gui, abre la primera puerta y enséñamela. Después de la apertura de la puerta Dai Dai, Masaiko quedó atónita. En su sentido, incluso si Dai abre las ocho puertas, el interior del cuerpo no tiene flujo de chakra, al igual que abre una cierta limitación de la actitud física. Es asombroso. No hay rastro de chakra, y puedes entrenar hasta tal punto. No es de extrañar que la formación liberada de las ocho puertas solo pueda matar a cuatro siete espadachines ninja de la niebla cuando se abre. ¿Hay un límite para el talento innato? Masaiko suspiró y de repente sintió que llevar a una persona así no debería usar el arma de trampa que le dio ante la evaluación. Olvídalo, Masaiko sacó la pistola, sigue entrenando. Los dos vieron a Masaiko llegar lejos, preguntándose por qué Masaiko de repente se volvió un poco deprimido. Masaiko se dirigía a la casa de Mito, y de repente sintió que estaba engañando a estos estudiantes antes del examen. Sin embargo, las cosas que les di a Tsunade y Hiraiya definitivamente los ayudarán en el futuro, esta vez. Pronto, la casa de Misha tiene una increíble onda de chakra. La persona común no puede detectarlo, pero los expertos en Konoha han vuelto los ojos. Esto es, Tobirama se sobresaltó en la oficina del ocaje, la carta de triunfo del segundo abuelo. Después de aproximadamente media hora, los chakras en la casa de Mito se calmaron. Aparte de Tsunade y Hiraiya sentados en los chakras, Masaiko y Mito se rieron y los miraron. Tsunade agregó una huella en forma de diamante en su frente. Ella usó el sello Jin de Mito para insertar uno de los sellos de chakra de Masaiko en él, de modo que temporalmente tenía chakra casi infinito. Esto será muy útil para que ella aprenda el sello Jin en el futuro. Hiraiya tiene un sello de 8 signos en el abdomen, que sella parte del Senjutsu chakra de Masaiko, lo que le permite experimentar por sí mismo el modo sabio durante 5 minutos. En este examen de Honin, los dos niños han aprendido mucho, y se estima que pueden alcanzar a Orochimaru. Mito se rió y empezó a hablar. Masaiko asintió y agitó la mano. Algunos de ellos ayudan, espero que puedan ganar. Lonly Bdeokage, capítulo 120. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. En un salón de clases en el tercer piso de la Academia de Konoha, Masaiko miró directamente a los Chunins de élite que iban a ser evaluados como Honin. Han pasado dos meses desde que Masaiko sacó las cosas de la Carta de Triunfo, y el examen escrito de la evaluación de Honin está a punto de comenzar. Masaiko le preguntó a Tobirama por el puesto de examinador del examen escrito y quiso observar de cerca las expresiones maravillosas de estos candidatos al examen. El examen escrito de Honin es diferente de los exámenes de Chunin. Es imposible poner a prueba el sentido común y la base del ninja. Es más para evaluar su manejo de situaciones inesperadas en varias misiones. Los papeles de prueba ya están en manos de Masaiko. Cada uno de ellos solo tiene preguntas de sixpacks. Los primeros cinco son de Tobirama y el Der, y el último es de Masaiko. Diferente. Hay 22 Chunin frente a él. Obviamente, cada pueblo ninja es verdaderamente de élite. Entre ellos, el ninja de Konoha contaba con ocho. Además de Tsunade y Hiraiya, hay otros jóvenes del gran clan, de los cuales Masaiko solo tiene un conocido, Katodan. De los ninjas restantes, tres son Ninja Villaje, tres son Iden Sand Villaje, uno es Iden Mist Villaje, solo quedan siete personas, que son tíos de otras Smile Ninja Villajes. Es una especie de tío decir que Masaiko miró hacia ese ninja de la aldea ninja de la hierba. En términos de apariencia, parece que es mayor que Masaiko. ¿Historia inspiradora? Las personas de 60 años no olvidaron sus intenciones originales y participaron en la evaluación de Honin con sus hijos y nietos. Masaiko estaba emocionado. Pero todavía es mucho más débil que Homura Ninja. Examinador. Todavía no puedo tomar el examen. La ruidosa sala de examen hizo que Masaiko se sintiera renovado, y cuando la expresión se movió, los 22 exámenes en su mano flotaron hacia su maestro. Masaiko estaba secretamente complacido de ver que alguien de fuera del pueblo estaba siendo asesinado por sus propias manos. Esta habilidad es tan hermosa, en mi imagen. Bueno, cada uno recibió su propio trabajo. Las primeras cinco preguntas son puntos extra, y cada puntaje de 20 es correcto. Puede obtener la máxima puntuación. La última es una pregunta negativa y una pregunta obligatoria. De acuerdo con su la respuesta deducirá algunos de tus puntuaciones. Por supuesto, a menos que ni siquiera obtengas 20 puntos al final, no serás eliminado. Pero si el examen escrito es sólo de 20 puntos, tu combate real será al final. Los tres primeros, de lo contrario, no sería posible convertirse en Honin. ¿Puntos deducidos? Todos quedaron atónitos, especialmente aquellos tíos en Smile Ninja Villaje, no es la primera vez que participa en la evaluación de Honin, o la primera vez que escuché que existe tal cosa. Sin embargo, cuando vieron su última pregunta, la sala de examen quedó en silencio. ¿Estás jugando Konoha conmigo? ¿Cómo podría asumir una misión así? Ozuki gritó media luna, parándose en la mesa. Masaiko resopló. La pregunta en forma de media luna de Ozuki era. ¿Qué harías si escoltaras al cliente a caminar por el desierto y perdieras agua, y el cliente estuviera a punto de morir por falta de agua? Parece que ya tienes la respuesta en tu corazón, no te preocupes, siéntate y responde despacio. Masaiko comenzó a hablar con una sonrisa. Él estima que Ozuki no puede usar water style en lugares como el desierto en medio mes, entonces solo queda un camino. Otros candidatos al examen son maravillosos, pero algunas personas ya han comenzado a escribir. Masaiko escuchó el sonido, vaciló y vio la apariencia de corazón de Jiraiya, con un sentimiento impredecible en su corazón. No le di el título. Otras personas también comenzaron a responder las preguntas, y Masaiko no necesitaba verificar si había trampa, porque estas preguntas básicamente no tenían respuestas estándar. Diez minutos después, Jiraiya se acercó con arrogancia, viejo monstruo, he terminado. La comisura de la boca de Masaiko se contrajo, tomó el examen. Después de un rato, suspiró. Está bien, después de que respondas, dibuja mucho y vuelve y espera las noticias. Secretamente suspiré en mi corazón, realmente no te vi a través. Se estima que las primeras 5 preguntas de Jiraiya obtienen 80 puntos, pero la última se restará de 40. La pregunta es la siguiente. Si el cliente tergiversa la comisión al rango, lo encuentran en el camino a la misión, pero el cliente se arrodilla o finge ser lamentable, ¿qué elegiría? Esta es en realidad la decisión de la misión Naruto Land of Waves. Masaiko pensó que Jiraiya tomaría la misma decisión que Naruto y decidió continuar la misión por simpatía. Aunque no está calificado para ninja, se estima que se deducirán 30 puntos. Esta pregunta no tiene la opción de no restar puntos, y renunciar a la misión también restará 10 puntos. Jiraiya escribió solo una oración. La misión aceptada por Lord Jiraiya se completará. ¿Es esto una misteriosa confianza en uno mismo, y es tan sinceramente bueno en el examen? Después de media hora, Masaiko despidió al último candidato al examen. La respuesta en el papel de prueba fue realmente extraña, no le dejó saber si llorar o reír. La puntuación más alta, Ozuki medio mes, la máxima puntuación, Masaiko se rió disimuladamente. Este niño ha abandonado el ejercicio. Se estima que este examen de Honin se convertirá en la sombra de su vida. Mirando la respuesta del padre de Sasori de nuevo, sacudir la cabeza no dijo nada. Masaiko agitó la caja de lotería vacía. Siendo un jugador y siendo capaz de manipular la gravedad, era tan fácil para ellos dibujar la combinación que quería ver. Tendese con destellos actual combat ases mentis de extra disapearance exam. After Covert Activity, it is estimated that the first battle will make the village disapear. Jiraiya is a bit trouble is home, only to get 40 points, it is estimated that the actual combat ranks in the top 6 to become a Honin. Back to the show will be no problem. I don't know what it will do with my sage mode. Masaiko mutered. This written examination, can you only get 20? Masaiko didn't know that it took your luck. This test paper is the easiest one and chose. No wonder this strength can only be a genin. If it wasn't for to be a mass suddenly a be a tug, it got a horn in entrance exam. It is estimated that even if there is a toni, it is just a be a genin in this life. This mission ik. At the same time, it in some village came to temporarily reside. Mother. Redired youngster side without saying a word. Chiyo froze, well, it's difficult to have a written examination. Youngster shaking sa, mother, can you get water? Chiyo a confuset face. After a long explanation, chiyo came to understand, didn't know that it took your luck, is masai color's idea. The last question of redired youngster is this. Supose your mother is a common commoner, accidental and trapped in the water prison, and the client is also trapped in another water prison, what do you say first? This is masaikos previous life classic question. What will you say first if you and your mother fall into the water at the same time? An naruto world, in ninjas education, the client is the first, even more important than the hero friend of the previous life. Chiyo's face was contemplative for a moment, and his complexion was complex. This question. Mother, it can save you first. Redired youngster sau chiyo's complex complexion and quickly started to talk. Chiyo moviendo la cabeza, admirando su rostro, no es una cuestión de a quién estás tratando de salvar. Es difícil tener una respuesta correcta a esta pregunta. Se estima que nadie puede obtener la máxima puntuación. Word of es masai color, viendo a través de la debilidad del corazón. Masaiko se quedaría sin palabras si supiera que obtuvo tal evaluación con Chiyo. Solo quería divorciarse de su madre y su hijo, y estaba aburrido. Gracias por ver el video.